Ceremonia de posesión canónica. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán. En directo desde el Coliseo La Estancia. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán. En directo desde el Coliseo La Estancia. Señoras y señores, iniciamos la fiesta del... Sí, señor. Arquidiócesis de Popayán. Habla, señor, que los jóvenes te escuchan. Televisión con sentido social. Presenta. Aleluya. Ceremonia de posesión canónica. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán. En directo desde el Coliseo La Estancia. Aleluya. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Aló, 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 amables televidentes, Tele San Gil Cablemío, en una transmisión histórica en el día de hoy desde Popayán, capital del Cauca. Hoy, aquí, en esta bellísima y antigua población de Popayán, reciben al arzobispo, Luis José Rueda Aparicio. Se le recibe, se le ha recibido desde el día de ayer con honores, con reuniones y con la presencia de más de 30 obispos y arzobispos de diferentes partes del país. Ayer se hizo la presentación de Monseñor ante el público de la ciudad. Primero se hizo una rueda de prensa al llegar Monseñor Luis José Rueda Aparicio de Bogotá, donde participó en la Asamblea Nacional toda la semana con todos los obispos de nuestra Colombia. Hoy, entonces, a las 10 de la mañana, en minutos, será la ceremonia de posesión con la presencia del nuncio apostólico, el italiano, Héctor Valestrero, Héctor Valestrero, es el nuncio apostólico que va a ser el que está en este día, en la presencia de esta posesión de Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Muchísimos obispos y arzobispos de diferentes partes del país. Le tenemos a... vamos a hacer la transmisión con varios sacerdotes, que ellos nos van a ayudar a la parte litúrgica. El padre, tenemos aquí al padre Mauro, él es el padre Mauro Huaca, el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, de la parroquia de Santander de Quilichao. También nos anuncian que va a estar con nosotros el padre Francisco Javier Gil, párroco de Balboa, Cauca. Padre Maurito, padre Mauro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, los televidentes de San Gil les saludan y gracias por todo ese apoyo que ustedes, el padre Néstor Libardo Solís, delegado de la Comunicaciones de la Arquidióces de Ipapayán, muy atento desde el día de ayer cuando llegamos a la rueda de prensa y demás reuniones. Muchas gracias, padre Mauro. Bienvenido a la televisión de San Gil, que hoy hacemos una transmisión histórica con la presencia de ustedes. Bienvenido, querido equipo de Més de Comunicación, a tu canal, bienvenidos aquí al Arquidióces de Ipapayán, a la Ciudad Blanca de América. Estamos hoy pues congratulándolos con la celebración de la posesión de nuestro nuevo arzobispo, un señor Luis José. Como podemos ver, pues la gente está llegando. Bueno, recordemos que el Arquidióces de Ipapayán es un arquidióces muy grande, tiene 93 parroquias, más de 100 sacerdotes. La tercera creada aquí en Colombia es un territorio muy amplio. Hay montañas, hay sección de valle, hay también páramo. Es una región de una geografía bastante rica. Entonces, pues, bienvenidos a esta transmisión. Esperamos poderles ofrecer el mejor servicio, que ustedes, queridos televidentes, puedan empaparse muy bien de este magno evento y a través de los medios de comunicación poder participar también de esta celebración tan importante. Padre Mauro, contémosle a los televidentes cuántos sacerdotes hay en la Arquidióces y la diócesis de acá, cuántas parroquias. Un poco de eso más profundo, Padre Mauro Sumerce, que conoce mucho de esto. Somos en la Arquidióces 93 parroquias, 150, aproximadamente 150 sacerdotes, más del 90%, más del 80% clero propio de la Arquidiócesis. Somos la tercera diócesis creada en Colombia y en 1900 se le va a categoría de Arquidiócesis de Popayán. Nuestra Arquidiócesis está conformada por gentes de todas las etnias, hay muchas etnias aquí, indígenas, mestizos, blancos, afrodescendientes. Entonces, Monseñor Luis José se va a encontrar con un pueblo muy variado en etnias. Unas culturas muy bonitas. Unas culturas muy bonitas. También hay culturas indígenas, autóctonas, que han guardado su tradición, sus tradiciones, sus vestuarios, como está la Paez y también la Guambiana. En algunas de ellas, en la sede de ellos, encontramos que no hay servicio eléctrico ni nada, o eso ya pasó. Ya la mayoría está cubierto de los servicios importantes. La mayoría ya está cubierto de los servicios importantes. Sin embargo, también hay que reconocer que Nuestra Arquidiócesis tiene lugares de difícil acceso también. Hay macizo, hay selva también y hay lugares de difícil acceso. ¿A más lejos? ¿A cuánto está, Padre Mauro? Pues la parroquia más distante de Santa Rosa, que está en la bota caucana, ya en límites con Potomayo. De aquí de Popayana hasta allá pueden haber 10 o 11 horas en vehículo, transporte. Padre, vemos que hay un seminario con mucho, mucho estudiante. Esto parece que esta es una parroquia, dioses y arquidiócesis, muy prolífera en cuanto a sacerdotes. Sí, el Señor nos ha bendecido en nuestra región con una buena cantidad de vocaciones, de vocaciones sacerdotales y también religiosas. Nuestro seminario es el Seminario Mayor San José, de aquí del Arquidiócesis de Popayán. Cuenta con un buen número de seminaristas, en este momento orientado por el Padre Jorge Ignacio Beltrán. También hay comunidades religiosas que prestan servicios aquí en Arquidiócesis, salesianos, reentoristas, tanto femeninas como masculinas. Padre, Telesangil se ha caracterizado porque ha seguido todas las transmisiones de las ordenaciones de Monseñor Luis José. Se transmitió en directo allá la ordenación como obispo, se transmitió en directo la posesión de él en Montelíbano, Córdoba. Y hoy, Telesangil Cablemío, gracias a nuestros directivos y a nuestros compañeros de trabajo, estamos aquí con el micrófono nuevamente para resaltar tantas cosas bellas de Popayán, del Cauca, de toda esta región de Colombia. Bueno, Telesangil, pues bienvenido nuevamente a esta Arquidiócesis de Popayán, a esta ciudad blanca. Es una ciudad blanca, ya ha sido un paseo por todo el centro. Contamos con la gran bendición que se mantuvo el sector histórico, el sector histórico colonial, el sector histórico, las iglesias, se mantuvo todo ese sector de tal manera que conserva el color blanco de la época. Popayán es una ciudad muy antigua, entonces se conserva en el sector histórico todo lo propio, la arquitectura del momento, y el color que predomina obviamente es el blanco, entonces por eso se llama la ciudad blanco una ciudad muy religiosa toda la vida. Obviamente ahora, a medida que avanza la urbanización, hay barrios más modernos, si no cumplen esos edificios, en fin, pero el sector histórico se respeta, tal como se ha mantenido hasta el momento. Bueno, dicen los libros, Padre Mauro, que Sebastián de Belalcázar fue el hombre que inició esta bellísima población, un cacerío de paja por todas partes. Hoy, pues ahí está la historia. También Sebastián de Belalcázar fue quien fundó a Cali, un hombre pues, un español que dejó muchos recuerdos gratos para toda esta región. También en 1537, dicen los libros, que se fundó esta bellísima población. Habla un poco de esa historia. Bueno, Popayán es una ciudad que se fue fundando en el trayecto hacia Lima y hacia Quito. Bueno, aquí se asentaron, pues aquí estaba la tribu de los indígenas Payán. Sí, el cacique de Payán se le reconoce a este lugar como el Valle de Pubenza. Y Popayán fue una villa que se fue formando en torno a la minería, en torno al paso de los misioneros, y que se fue construyendo en torno a todo el ámbito religioso. También muchas familias españolas asentaron aquí su vivienda. Se fue formando y también muchos seminarios y congregaciones religiosas fueron instaurando aquí su centro de formación y de misión, y en torno a lo religioso. Y a lo civil, Popayán se fue formando, se fue organizando. Entonces, pues Popayán tiene mucha historia, Popayán tiene mucho que ofrecer del aspecto histórico, y esperamos que este cubrimiento que el canal de San Gil hace, pues les puede ofrecer a ustedes, queridos santandereanos, les puede ofrecer mucho material que dan. Entonces, esperamos que puedan, esta celebración y otros momentos que hayan tenido, darse una idea de nuestra valiosa e importante ciudad de Popayán. Gracias, Padre Mauro. Y tenemos al Padre Francisco Javier Gil. Él es el párroco del Balboa, Cauca. Un bellísimo municipio como todos los del Cauca. Padre, le agradecemos inmensamente su deferencia, su cariño, por acompañarnos en este día, junto con el Padre Mauro. Muy amable. Buenos días, muchas gracias. Se le olvidó decir, parroquia San José Balboa, Cauca, balcón del Patía, cuna de la cordialidad, y balcón de los lindos paisajes. También puerta de entrada al Micay. Es un gusto estar con ustedes. Estamos felices, contentos. Yo creo que ustedes notan el gozo de este coliseo, el gozo de nosotros, el gozo de tener un nuevo pastor, porque la promesa del Señor fue esta. Nunca los dejaré solos. Estaré con ustedes. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Hermanos, les cuento que será una transmisión maravillosa. Será una misa que vamos a sentir en el corazón, que viviremos desde el corazón, con el alma, con el cuerpo, con la voluntad, con el espíritu completamente. Estaremos para acompañarlos. Bienvenidos. Bueno, Padre, muchas gracias. Continuamos a escasos minutos de iniciarse la ceremonia de la posesión de Monseñor Luis José Rueda Sierra. De San Gil vinieron más o menos unos tres buses completicos. Por tierra vino mucha gente en otros carros familiares. Padre Mauro. ¿Y cómo han sentido el clima? ¿Cómo han sentido la comida? Ah, no, el clima, el clima muy rico. Un clima de 18 grados, puntico 20, más o menos. Entre 18 y 20 grados es este rico clima de acá. Decíamos que vino mucha gente por tierra, en buses, en carros, en carros familiares. Y también por avión llegaron, sobre todo muchos sacerdotes, llegaron por la vía aérea. Entonces, esto está lleno. Aquí el Coliseo se está llenando. Todavía no se ha llenado completo, que sabemos que se va a llenar. Amables televidentes de San Gil y Padre Mauro, nos contaba el Padre Néstor, organizador de la parte de comunicación, nos decía, no se va a hacer, esto es obvio que se debiera hacer en la catedral, pero no se pudo hacer allí, porque se esperan más o menos 4.000 personas estar hoy aquí en este recinto. Entonces, ¿qué hicieron? Traer a uno de los coliseos más bonitos que tiene aquí Popayán. Entonces, todas estas cosas las ha manejado la arquidiócesis de Popayán, con lujo de detalles, para que todas las personas tengamos la comodidad, estar muy cómodos, para estar en las ceremonias. Ayer fue la llegada, fue magnífico. Le decía, acababan los televidentes de Tele San Gil, que se hizo rueda de prensa, más o menos unos 60 periodistas asistieron allí, de diferentes emisoras, radio, televisión, revistas, periódicos, de todo estuvieron allí, porque no querían perderse el primer momento de hacerle una pregunta al nuevo jerarca del arquidiócesis de Socorro y San Gil. Le comento que en este mismo coliseo se fue consagrado en nuestro anterior... Hace 21 años. El señor Iván Antonio Marín López fue consagrado aquí también, en este mismo coliseo, donde hoy se realiza la apodición de Monseñor Luis José. Entonces, ya estamos familiarizados con este lugar, ya ha sido testigo de eventos muy importantes para la iglesia en nuestra arquidiócesis de Popayán, y pues hoy nos engalaramos con esta gran celebración tan importante. Padre Mauro, o yo no sé si el Padre Francisco, cualquiera de los dos... Quiero decir algo... A ver, Padre, tranquilo. Quiero decir algo de lo que dice el Padre Mauro. Sí, hace 21 años fue la celebración aquí, la consagración, pero se preguntarán por qué en el coliseo, porque nuestra catedral, siendo tan bella, tan madre, tan histórica, es muy pequeña. Y siempre se ha estimado que este coliseo puede albergar a muchísimos fieles venidos de todas las partes del arquidiócesis. Por eso estamos haciendo nuevamente a los 21 años esta consagración, esta asunción del obispo de Montelíbano, arzobispo de Popayán, aquí en el coliseo. Padre Mauro, nos quiere hablar para los televidentes de San Gil que no conocen mucho por qué se va, Monseñor, de 23 años de trabajo aquí, de dónde es él, un poquito de algo personal del Padre Mauro. Gracias. Bueno, Monseñor Iván Antonio Marín López, hace 21 años llegó a nuestra arquidiócesis, fue consagrado aquí mismo en este coliseo, hizo el derecho canónico y la normativa de nuestra iglesia, cumplía la edad, cesa su actividad, no es que él haya estado aburrido, no es que haya estado haciendo mal trabajo, al contrario, un excelente trabajo, sino que ya por normativa nuestra iglesia, llegada a la edad de 80 años, pues debe cesar en su ministerio, entonces, él continuará sirviendo obviamente a la iglesia, desde otro aspecto, de otras etapas, pero según el derecho, ya cumplió en cuanto edad, nos continúa acompañando, él ha querido quedarse con nosotros, y pues, seguirá sirviendo a la iglesia. Lo que dices tú, padre Mauro, Yesid, Guacaparro, con la señora de Guadalupe Santander, es muy cierto, a la pregunta que tú haces de Tele San Gil, ¿por qué se va? ¿No? Mira que él lo único que hace es pansar la antorcha, Monseñor Iván recibió la antorcha, hace 21 años, de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, que él había recibido al morir Samuel Silverio Huitrago, pero ahora la recibe Monseñor su hijo, hijo de San Gil, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Recordemos que la iglesia estima que un sacerdote párroco, un obispo, a la edad de 75 años, debe renunciar, debe presentar al Papa una carta de renuncia, el Papa sabrá si la acepta inmediatamente, o años, o meses después, como pasó con Popayán, fue aceptada 5 años después, ¿pero por qué? Fue aceptada porque Monseñor Iván, tenía mucha fuerza, mucha energía, mucha gana, mucho gusto, aún todavía, por eso, ahora la antorcha es entregada a Monseñor Luis José. Monseñor Iván queda como arzobispo emérito, yo creo que Padre Mauro, que es la primera vez, que tenemos un obispo emérito, que viva con nosotros, para nosotros es una dicha, es una alegría, que vamos a tener a Monseñor Luis José Rueda, entre nosotros, como nuestro pastor, pero vamos a tener a ese papá maravilloso, que fue con nosotros y con los fieles, Monseñor Iván Antonio Marín López, como tú preguntabas, él vino de Jericó, nació en Jericó, hijo de una mamá profesora, una maestra, el año pasado, falleció en el Jardín Antioquia, sí, en el Jardín Antioquia, se preparó en Bogotá, en la Universidad Javeriana, fue a ejercer su ministerio en Roma, ¿no? en Roma, en el Cor Unum, y luego regresó aquí a Colombia, siendo Monseñor allá en Roma, en la Curia Romana, en el Cor Unum, pasó a Arzobispo de Popayán, estará con nosotros, estará dispuesto, estará a nuestro lado, nos acompañará, es un regalo para la arquidiócesis, tener a Monseñor Luis José, y como emérito al anterior Arzobispo, Monseñor Iván Antonio Marín López. Gracias, Padre Francisco, ayer en la presentación que Monseñor hizo, delante de toda la comunidad, alguien dio un nombre, que se le dice a los, a Popayán, a los payaneses, pero no es así, yo quisiera que el padre Mauro, nos dijera, porque a nosotros nos pareció muy lindo. Patojos, uno de los apelativos que le dicen los payaneses es Patojos, pues el gentilicio oficial es payanés, pero nos dice Patojos desde, muy antiguos de la época colonial, se le da el nombre Patojo, pues es una particularidad, hay muchos orígenes de esta palabra, pero en el fondo, pues todo denota como la sencillez, de la gente, del momento de campesino. Mauro, recuerde resaltar ese hecho, en que por allá en 1700, los habitantes de Popayán, las casas eran en madera y teja, y para que se ría, hubo muchas niguas, niguas en los pies, y entonces los pies de los, de los Patojos, de los payaneses, eran unos pies muy anchos, muy anchos, de dedos gordos, no gordos, sino anchos, se podía meter bastante niguas, y las niguas hicieron que estos pies, se volvieran tan anchos, entonces quedaron con unos, digamos, perdón la palabra, unas patas muy grandes, entonces por eso, somos, somos nosotros, los caucanos, los payaneses, Patojos, recordemos que, que Popayán ha tenido, en su historia, cosas maravillosas, no solo porque, ha sido destruida tres veces, con tres enormes terremotos, el último, en 1983, precisamente, un jueves santo, Popayán nace, en el valle de Pubenza, gracias a que Sebastián de Belalcázar, cuando venía de Lima, a Quito, fundando la ciudad de Quito, llegó a, pasando por Pasto, el nudo de los pasos, por allá, en 1537, más o menos, si, llegó a esta gran ciudad, la ciudad del cacique Payán, en el valle de Pubenza, había también un cacique Pubenz, no, no los destruyeron, se integraron muy bien, y se hace la primer, iglesia pajiza, y así, tiempos después, diez años después, el papa Pablo III, nombra como, primer obispo de Popayán, a don Juan del Valle, si, con, el papa Pablo III, ya, ya en 1500, el primero de septiembre de 1546, funda la arquidiócesis de Popayán, para contarle, extensísima, desde, el norte de Quito, hasta lo que hoy es Urabá, la arquidiócesis de Popayán, es la tercera, funda, herejida en Colombia, ¿no? Primero, Santa Marta, la antigua del Darién, después, Cartagena, y tercera, Popayán, aquí en el sur, por eso, la arquidiócesis de Popayán, es madre de muchas iglesias, aún de otras arquidiócesis, por ejemplo, la arquidiócesis de Cali, la arquidiócesis de Medellín, Santa Fe de Antioquia, si, desde el, recordemos, desde el norte de Ecuador, hasta el sur de Panamá, el arquidiócesis, fue una gran zona, fue muy grande, y de allí han ido saliendo muchas, otras diócesis sufragáneas, o diócesis hijas, entonces, qué bueno resaltar entre la historia de Popayán, porque, Padre Mauro, hay un chiste, que es bueno que lo conozcan en San Gil, como en Popayán, está temblando, están en procesiones, o está lloviendo, y últimamente, o están en marchas. Sí, Padre Francisco, están haciendo un, un paneo sobre el lugar, y podemos ver el seminario mayor, San José, que está haciendo previos ensayos, y pueden ver, en lo que alcanza, a observar, gente de todas, que deja ver, la raza, las diferentes etnias, que hay aquí, en nuestro bello Cauca, pueden encontrar indígenas, rostros blancos, mestizos, porque nuestro Cauca, es muy, es muy amplio, muy rico, en presencia, de diferentes pueblos, entonces, podemos ver, queridos, San Gil, lo que alcanza, la riqueza, de nuestra gente, de nuestra raza, es muy variada, quizá, en otros lugares del país, es más homogénea, un poco, pero aquí, en nuestro Cauca, es muy variada, Padre Francisco. lo que tú dices, lo que tú dices, lo que tú dices, lo que tú dices, es para nosotros, los caucanos, una riqueza, que yo creo, Padre Mauro, que no hemos explotado, nosotros no hemos explotado, bien, la riqueza de nuestros indígenas, guambianos, la riqueza de nuestros indígenas, paeses, onazas, la riqueza que tiene nosotros, tantas culturas indígenas, yo creo que el Cauca, en este momento, la arquidiócesis, la pastoral, y también, en el ambiente civil, político, gubernamental, Marco Tulio, vamos a empezar a explorar, más, 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 a explotar, esa diversidad cultural, que tenemos, como dice el Padre Mauro, tanto en la pastoral, tanto en el aspecto, socioeconómico, sociocultural, nosotros los caucanos, nos sentimos bendecidos, al ser tantos, y al no ser tantos, ser diversos, eso es una riqueza, muy grande aquí, en la arquidiócesis, y también en todo el Cauca. Padre, regálenos un poco, de los obispos, que están aquí, hay 30 obispos, arzobispos, está el cardenal Pimiento, bueno, hay muchos personajes, de la iglesia, quisiera que, los dos, me regalaran nombres, de todos estos, obispos, y nos dijeran, más o menos, de donde vienen, bueno, un poquito de historia, ustedes que conocen tanto, Padre Blanchito, y, que bien, viendo hoy, tantos, tantos obispos, y a los obispos de Colombia, es bueno también, recordar, los obispos, que hemos tenido, el primero, nuestro obispo, Juan del Valle, que erige la diócesis, no arquidiócesis, en ese tiempo, no, la erige en, Aranda del Duero, en España, en Aranda del Duero, una ciudad, que yo alguna vez, en la vida, quiero visitar, deberá ser hoy, una ciudad muy grande, donde el Papa Pablo III, nombra como primer, obispo de Popayán, a Don Juan del Valle, y desde allí, hasta hoy, Padre, Padre Mauro, hasta que se funda, en 1900, la arquidiócesis, ¿cuántos obispos son? Son 26, 26, porque ya, en 1900, el Papa, nombra, nombra, en la arquidiócesis, la pasa a arquidiócesis, y el primer, o arzobispo, es el que era, obispo, en ese momento, Don Manuel, José Caicedo Martínez, así tenemos, hasta hoy, con Monseñor Luis José, 36 obispos, tenemos 26, obispos, obispos, y arzobispos, 26, con el que, siendo 36, ¿no? Entonces, hermanos, y de los obispos, que nos han visitado hoy, son muchísimos, hay varios arzobispos, el arzobispo de Cali, entre nosotros, un regalo, que esté, el Cardenal Pimiento, el mayor, de los arzobispos, del mundo, de los obispos, del mundo entero, del de Macedad, hace poco, cumplió 99 años, también, tenemos a Monseñor Sarasti, arzobispo de Cali, en su sillita de ruedas, de mucha edad, de enfermo, muy bello, a quien queremos tanto, Juan Francisco Sarasti, arzobispo de Cali, y así tenemos el arzobispo de Cali actual, tenemos el obispo de Cartago, tenemos el obispo de Pereira, Monseñor Tulio, tenemos a muchísimos otros obispos, Mauro, vos tenés el dato ahí. Sí, según la información, que nos va dando, a medida que ellos van llegando, porque algunos apenas, están llegando, tenemos, sí, a Monseñor Alberto Giraldo, Jaramillo, emérito de Medellín, al Cardenal Rubén, a Monseñor José Alejandro Castaño Herbeláez, a Monseñor Darío Jesús Monsalve Mejía, a Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, de obispo auxiliar de Cali, al Cardenal José Jesús Pimiento Rodríguez, emérito de Manizales, a Monseñor Jorge Leonardo Serna, emérito de Maganguen, también está José Monseñor José Saúl Grisales, obispo de Espiales, Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, obispo de Socorro y San Gil, Monseñor Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo de Cartagena, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, obispo de Facatativá, Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Ucaramanga, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín, Monseñor Oscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio, Monseñor Alberto Rulón Huebsa, arzobispo de Montería, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, obispo auxiliar de Cali, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, emérito de Barranquilla, Monseñor Julio Enrique Prado Ulaños, obispo de Pasto. Hasta el momento tenemos el registro también de otros que se han ido acercando, han ido llegando aquí al Coliseo y a la Ciudad Blanca, esperando que vayan completando el número de concelebrantes. Gracias Padre Mauro Yesid, ese dato es una riqueza para nosotros, tener tantos arzobispos, tener tantos obispos en este Coliseo, el Arquidiócesis de Popayán. Y tenemos entre ellos, obispos que han amado muchísimo a Popayán. Uno nota en las comunicaciones, en las cartas, en el seminario, en las celebraciones, en muchísimas ceremonias, siempre ellos están con nosotros. Es de resaltar algunos obispos eméritos, como el de Cartagena, Monseñor Pimiento de la Arquidiócesis de Manizales, Monseñor Juan Francisco de la Arquidiócesis de Cali, que están entre nosotros. Y así, Monseñor Iván también va a engrosar esta lista de obispos, eméritos, que son una riqueza muy grande para la conferencia episcopal. Recordemos, estamos muy contentos que Monseñor Iván, ayer en el discurso de bienvenida, le decía a Monseñor Luis José, ¿cómo no va a estar solo? Recuerda, Padre Mauro, esa frase tan bonita, usted no va a estar solo, usted va a tener miles de familias orando por usted, muchos jóvenes que lo van a rodear, muchas parroquias donde va a ser bien llegado. Mauro, sería bueno que diéramos el dato de cuántas parroquias somos en la Arquidiócesis. Tenemos hasta el momento 92 Arquidiócesis en toda la extensión de nuestro territorio. Hay parroquias que quedan en región de Valle, en ambiente caliente, también de Macizo, de Páramo. Hay parroquias que quedan en límites con Nariño, en límites también con el Valle del Cauca y con las hermanas iglesias de Tierra Adentro y de Guapi. Todas son muy trabajadas, hay un clero muy trabajador, como todo el clero de la iglesia. Hay muchos movimientos pastorales que enriquecen la vida de estas parroquias. Nuevo proceso de evangelización, movimientos Juan XXIII, Camino Neocategumenal, la Renovación Carismática, los equipos de Nuestra Señora, el Movimiento Juan XXIII, la Pastoral Juvenil. En realidad, nuestra pastoral es una pastoral bastante bien trabajada, bastante amplia, en estas 92 parroquias que contamos hasta el momento. Muy agradable ese dato que tú dices, Padre Mauro, en el frío, en el calor, en lo más alto, a 3.400 metros, muy cerca de las estrellas, hay parroquias. Tenemos otros obispos y arzobispos que han venido. Completo la lista que el Padre Mauro nombraba ahorita. Monseñor Arturo Correa Toro, obispo emérito de Ipiales. Tenemos a Monseñor Luis Henao Cadavid, obispo de Líbano, Onda, en el Tolima. Tenemos a Monseñor Rigoberto Corredor, ha visitado mucho la Arquidiós y nos ha dado retiros varias veces y conferencias sobre la nueva evangelización, obispo de Pereira. Tenemos a Monseñor Ariel Lascarro Tapia, obispo de Magangue. Tenemos a Monseñor Orlando Antonio Corrales García, obispo de Santa Fe de Antioquia, arzobispo de la Arquidiós y de Santa Fe de Antioquia. Recordemos que fue un vecino nuestro, él ejerció su ministerio episcopal allí en Palmira, diócesis hija de esta arquidiócesis. Tenemos a Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, obispo de Santa Rosa de Osos, la tierra de Monseñor Miguel Ángel Buílez. Tenemos también a Monseñor Jorge, a Monseñor Fernando Figueroa Gómez, obispo de Granada, allá en los llanos orientales. Tenemos al excelentísimo Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, obispo de Tibú, allá en el norte, muy cerca de ustedes. Tenemos también a Monseñor Carlos Barreto Barreto, obispo de Quigdó, una diócesis muy cercana a nosotros. Ahí se cuenta cómo el padre, en 1700, el padre iba a Cartagena y escribía una carta, está aquí en el archivo, arreglarse los dientes. Él decía arreglarme las muelas en Cartagena. Tenemos también otros obispos que ya seguiré nombrando en este momento. Como ven, es una riqueza enorme, es un día muy alegre tenerlos a todos aquí entre nosotros. Todos ellos se sienten siempre acogidos porque Popayán los acoge muy bien. Tenemos también... Luego seguiremos en estos comentarios, ya todo está listo, todos los sacerdotes de la arquidiócesis. Mauro, ¿cuántos padres somos? ¿Uno 130, uno 140? Y muchos otros sacerdotes venidos de otras partes. Los obispos y arzobispos ya están revestidos y se oyen los comentarios ya de entrada de la celebración, enseguida animará el coro don Marco Tullio. Gracias, padre Francisco. Gracias, padre Mauro. Dejamos la transmisión casi en poder de ellos. Se inicia ya y aquí están los comentarios antesala de la gran ceremonia. Queridos televidentes, nos preparamos para en segundos ya ver engalanado este coliseo con la presencia de estos 30 obispos, de muchos sacerdotes, de muchas monjas, de muchísimos fieles que están aquí apostados. Nos decían que hubo que hacer boleta para llegar acá porque si no hubiese con boleta habían aquí fácilmente 20.000 personas y aquí no se puede albergar sino unas 4.000 o 5.000 personas. Todas estas cosas son lo que demuestra lo hermoso, lo lindo, lo especial que es la arquidiócesis de Popayán, hoy dirigida por un sanjileño, Monseñor Luis José Rueda de Aparición. Vamos a cantar para iniciar ustedes que dicen, padre. Vamos a escucharlo. Sí, claro, estamos ya en el comentario inicial. Un seminarista de teología del Seminario Mayor San José. Iniciamos con el canto. Bienvenidos. Monseñor Luis José Rueda de Aparición. Monseñor Luis José Rueda de Aparición. ¡Gracias! 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 Y los puntuales. También atrás el seminario Mayor San José, luego los diáconos permanentes, aquí en la arquidiócesis son muchísimos. Luego atrás el padre rector del seminario, el padre canciller Juan James, el padre vicario general, el padre Miro, el consejo de consultores y entre ellos luego todos los sacerdotes, más, más, más o menos, estamos entre casi 200 sacerdotes en esta celebración. Vemos aquí en el Coliseo todo muy litúrgico, ya pasó la Cruz Alta, el Seminario Mayor San José y luego también los sacerdotes, vemos lo hermoso del lugar, la alegría en los rostros de nosotros todos los sacerdotes, esta bendición, este pastor santo que el Señor nos ha regalado a Monseñor Luis José Rueda Aparicio, un regalo muy grande para todos nosotros los sacerdotes. Están siguiendo esta celebración a través de Facebook Live y también a través de la página de la arquidiócesis de Popayán, unidos también a muchísimas otras páginas de las distintas sedes en Colombia, de las distintas diócesis, arquidiócesis, vicariatos. Es para nosotros una alegría muy grande estar unidos al vicariato apostólico de Tierra Adentro, hijo, hijo, hijo de estas arquidiócesis y el vicariato también apostólico de Guapi, así como tantas otras diócesis unidos a nosotros. Se nota la alegría nuevamente, lo repito, de todos los sacerdotes, de los fieles, de las religiosas. Como se nota, Padre Mauro, vemos a muchos sacerdotes muy jóvenes. Es un regalo muy grande para la arquidiócesis contar con un ministerio sacerdotal tan joven. Y esa, Mauro, es una de las riquezas que va a encontrar el nuevo obispo entre nosotros. Sí, querido Padre Francisco y queridos televidentes, pueden observar que nuestra arquidiócesis tiene un buen número de clero joven, de cleros, de sacerdotes recién ordenados. Hace ayer ocho días, precisamente, ordenado, ordenamos un señor, dos sacerdotes y un diácono, que están, hacen parte de esta celebración, es un grupo bastante amplio, bastante joven, y que, pues, enriquece la vida pastoral de esta iglesia popayana. Sí, Padre Mauro, dos sacerdotes, a Virgilio, Oscar Virgilio y a Julio, y también a un diácono, un regalo muy grande para nosotros. Es de resaltar la presencia de las comunidades religiosas. Vemos a muchos sacerdotes redentoristas que trabajan entre nosotros y que también hoy han venido a esta celebración. Se nota, pues, la alegría del clero, la alegría de los sacerdotes, la alegría de todos nosotros, la alegría del coliseo, los niños, los jóvenes, los grupos apostólicos. Seguimos participando de esta celebración con mucha fe, con mucha piedad. Nos alegra mucho, queridos hermanos, de esa diócesis de Socorro San Gil, la presencia de sacerdotes de San Gil, ¿no? Muchísimos de Socorro San Gil. Seguramente qué bueno que estuviera aquí el párroco donde Monseñor Luis José fue párroco, el párroco de Albania, el párroco de Curití. También nos da mucha alegría tener a muchos sacerdotes de Montelíbano, allá donde nuestra cordillera central termina, la serranía de Avive, San Jerónimo y Ayapel. Esa hermosa laguna de Ayapel. Los obispos, bienvenidos, los vemos, la gente los aplaude con alegría, con gozo, con fuerza. Recordemos que aquí en Popayán, en la Catedral, aplauden mucho en las celebraciones. Bienvenido Monseñor de la Arquidiócesis de Cali, un obispo auxiliar. Se nota la alegría. Vemos entre los obispos muchos rostros amigos, muchos rostros conocidos. Monseñor, muy bien, han estado siempre con nosotros, nos han predicado retiros y siempre de esta iglesia madre y de esta iglesia hermana, siempre han estado allí, nunca nos han dejado solos. Aunque Monseñor Iván ha sido muy prudente con nosotros, se le nota la alegría, la guapesa, la ternura con que ha dirigido la diócesis. Siempre nos pidió que fuéramos muy prudentes. A Monseñor Alberto, Monseñor Alberto, nuestro antecesor, quien entregó la antorcha. Él entregó la antorcha de la Arquidiócesis, se la llama a Monseñor Iván. Monseñor, bienvenido, muy bien, entre nosotros un arzobispo hermano de la iglesia hermana de la Arquidiócesis de Cali, muy querido entre nosotros aquí en la Arquidiócesis de Popayán. Bueno, tenemos, imagínense, hermanos de San Gil, que no se ha podido, no se ha podido sillas para todos los sacerdotes. Es que somos muchos, 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 más los obispos, una cantidad enorme. Amén. Y vemos, pues, la alegría del coro, del seminario Mayor San José. Seguramente como ustedes allá en San Gil, ¿no? Esas parroquias maravillosas, sobre todo mogotes. Se encuentra con nosotros el Padre Winston, Padre Monseñor. Aquí pasa Monseñor, muy bien, el nuncio apostólico. Muy bien, qué alegría, Monseñor Héctor de Balestrero, tenerlo entre nosotros. Muy bien, José Chávez, el esparroco de Siberia. Padre, qué impresión vamos hasta el momento de este inicio de ceremonia. Es una gran bendición para toda nuestra Arquidiócesis en este momento, el saber que un nuevo obispo toma posesión para esta tierra caucana. Hemos venido con el gran gozo y la alegría de compartir y recibirlo con el alma, con el corazón, haciendo que se renueve nuestra iglesia, nuestra fe. Ya casi todo el Coliseo está completamente lleno, que vienen de las distintas jurisdicciones, de las distintas parroquias, con sus queridos párrocos, con sus queridos movimientos. Por eso es una gran alegría, un gran gozo vivir este día de fiesta en nuestra Arquidiócesis. Contémosle, Padre Winston, a los televidentes, cuáles han sido una de las grandes obras de tantas que hizo Monseñor Iván en estos 21 años y que en este Arquidiócesis que hoy termina, su labor episcopal de Arquidiócesis como arzobispo. Contémosle a grosso modo cuáles han sido los grandes logros que le ha hecho aquí. Los grandes logros, en primer lugar, han sido ante todo la parte espiritual, renovar durante estos 21 años la Arquidiócesis en todo lo que tiene que ver con la pastoral, con el proceso de la nueva evangelización, donde muchas parroquias se renovaron gracias a este sistema integral, pero asimismo con grandes proyectos a nivel social, a nivel de la caridad, en tantas parroquias como también aquí en la ciudad de Popayán. A nivel de estructuras, pues, él creó más de 20 parroquias, como también organizó la Curia Subispal, la misma universidad, la Fundación Universitaria de Popayán y otros lugares que realmente son de destacar y, por lo tanto, de agradecimiento. Queridos televidentes, estamos viendo cómo el nuncio apostólico está incensando el Cristo y el altar, en el cual se realizará el sacrificio eucarístico. Como lo decía el Padre Guisto, ya el Coliseo está completamente lleno. Han llegado personas y legaciones de muchas partes, de parroquias que quedan a nuevo a 10 horas de vía, de parroquias de verdadera difícil acceso. Entonces, queridos televidentes, la gente que está aquí en este Coliseo viene de partes muy lejanas, de parroquias muy lejanas, que han hecho el esfuerzo este día de hoy de poder participar de esta importante celebración. Por ejemplo, Francisco, ¿cuánto hay de que Popayán hasta tu parroquia? ¿Cuánto hay? Padre Mauro, hay tres horas y después de mí hay dos parroquias más, a seis horas y a ocho horas, limitando con Nariño y por la zona de Guapi, con la costa pacífica, como que tenemos una parroquia Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa, en la alta bota caucana, donde se encuentra el Huila atrás, diócesis de Garzón, Nariño al otro lado. Ya estamos listos para iniciar la celebración, el nuncio apostólico que nos ha visitado a las veces está aquí. Bienvenidos, hermanos, ya vamos a iniciar. Qué alegría estar con ustedes, hermanos de esa iglesia, hermana diócesis de Socorro, San Gil. La efusividad de la gente, como inicia la celebración, con un fuerte aplauso, eso distingue mucho a los patojos, a los caucanos. En este momento, el padre Vicario, Vicario General, el padre Libardo Emiro Bermeo, dará un saludo especial. Excelentísimo señor arzobispo Luis José Rueda París. Eminentísimo señor cardenal José de Jesús Pimiento, arzobispo emérito de Manizales. Excelentísimo señor Héctor Balestero, nuncio apostólico de su santidad Francisco en Colombia. Excelentísimo señor Oscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Excelentísimos señores Alberto Giraldo Jaramillo e Iván Antonio Marín López, arzobispos emérito de Popayán. Excelentísimos señores arzobispos y obispos de Colombia. Reverentos padres de la arquidiócesis de Popayán, de las diócesis de Socorro y San Gil y Montelíbano y de otras iglesias particulares. Religiosos, religiosas y seminaristas. Autoridades civiles, militares y de policía. Así, fieles laicos de la arquidiócesis de Popayán. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación. Así, se expresó hace siglos el profeta Isaías anunciando al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, esta iglesia particular de Popayán las hace suyas para recibir a nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Luis José Rueda a París. Excelentísimo Monseñor Luis José, bienvenido a pastorear este pueblo de Dios que desde el pasado 19 de mayo ha orado fervientemente por su vida y su ministerio episcopal. Tras conocer la alegre noticia de su nombramiento por parte del Santo Padre Francisco como pastor de esa iglesia particular de Popayán. Bienvenido al Cauca, tierra ancestral, departamento rico en recursos naturales, donde en San Lula nacen los ríos más importantes de Colombia como el Magdalena, el Cauca, el Patía y el Caquetá, tierra de altas montañas y páramos y de encenadas y valles custodiados por el volcán Puracén. Pero sobre todo, bienvenido al Cauca, tierra multiétnica y multiplural, tierra bendecida por Dios con enormes recursos humanos, gentes que han crecido en la fe católica desde hace siglos, fieles cristianos que desde el Obispo Juan del Valle en 1546 han visto pasar por sus vidas la atención dedicada de sus pastores diosesanos. El trabajo de la arquidiócesis de Popayán en el ámbito pastoral ha buscado no sólo conservar la fe de los mayores, sino reavivar la experiencia viva del encuentro con Jesucristo como sus discípulos misioneros. Esta misión vincula a todos los fieles, pero de manera especial, a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas con una de las líneas pastorales de acción fundamentales y sabemos que con su sensibilidad por este tema seguiremos fortaleciendo nuestra misión entre estas comunidades. Una característica especial de estas tierras es que sus gentes tienen un acercamiento especial a Cristo desde la religiosidad popular en nuestra arquidióces. De una manera especial encontrará la presencia de Cristo en las devoraciones más agraigadas, el Santo Exciomo o el Amo Jesús en sus diferentes advocaciones según cada pueblo y lugar. Este dato indica que el espíritu religioso caucano es esencialmente cristocéntrico, lo que resulta ser una gran ventaja en el plan pastoral del arquidiócesis. Junto a la presencia del Hijo de Dios, necesariamente el Cauca ha cultivado la dulce presencia de la Madre Santísima desde que fuera a crear la ciudad de Popayán y puesta bajo el patrocinio de la Virgen de la Asunción. A estas expresiones tan genuinas de fe caucana se suman también las posesiones de Semar Santa en Popayán, inscritas por la UNESCO en la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La religiosidad popular bien entendida junto a la nueva evangelización han sido métodos que siguen dando frutos de acercamiento a Dios a través del trabajo generoso de los sacerdotes y las comunidades parroquiales. Por este motivo, aquí están presentes muchos miembros de los distintos movimientos eclesiales y grupos apostólicos que representan hoy la variedad de ministerios pastorales al servicio de la nueva evangelización que en los últimos años ha tomado fuerza desde cuando San Juan Pablo II nos visitó en el año 1986 y nos invitó a renovar las estructuras y los métodos de evangelización. En este recinto puede apreciar su excelencia una delegación de todas y cada una de las 92 parroquias que compone nuestra iglesia particular. Parroquias cercanas y lejanas de climas fríos y cálidos, de escarpadas montañas y plácidos valles, algunas de existencia plurisecular y otras de reciente fundación. En todas ellas encontrará muy viva la alegría de seguir a Jesucristo y sobre todo la certeza de que la iglesia acompaña a la comunidad en su promoción espiritual, social y humana. Y todo ello se ha logrado gracias a todos los sacerdotes diocesanos y religiosos que desde que se creó han servido a estas arquidioses y hoy presento a su excelencia como los sireneos que gustosamente seguiremos ayudándole a cargar el no liviano servicio pastoral que hoy asume. Son sacerdotes comprometidos con la nueva evangelización y que han entregado sus vidas para acompañar comunidades que han sido probadas por el flagelo de la guerra. Sacerdotes que han sido líderes no solo espirituales de este pueblo caucano sino guías integrales en tiempos de oscuridad. Durante la guerra de tantos años que ha padecido el Cauca y por el abandono del Estado en muchos aspectos los sacerdotes siempre han estado con sus fieles y han mostrado el rostro humano de la Iglesia. Encontrará en cada sacerdote grandes dotes de generosidad y trabajo pastoral abnegado recompensado por la alegría de servir a Jesucristo que un día nos llamó a su servicio. Encontrará en esta arquidioses una considerable presencia de religiosos y religiosas que en diferentes frentes pastorales y sobre todo en el campo de la educación y la asistencia social hacen esplandecer la luz de Cristo a través de sus carismas encaminando a muchos a Dios. Presento además a su excelencia el saludo de las familias de esta arquidioses y de sus hijos niños y jóvenes. Esperanza de esta tierra el bien de la familia siempre será importante para la Iglesia máxime cuando en el mundo actual tantos peligros amenazan su estabilidad. Por ello las familias esperan de su excelencia la predilección del buen pastor. A propósito en el contexto del sino de los obispos que próximamente se realizará en Roma y que tratará el tema de los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional este año la arquidioses ha elegido el lema habla señor que los jóvenes te escuchan y ha buscado incentivar con base en su plaza pastoral las actividades correspondientes para promover entre los jóvenes sanos liderazgos que les ayudan a descubrir la luz de Cristo el sentido de una vida con grandes ideales y el servicio a los más necesitados este año y los que siguen como fruto de estas reflexiones nos hemos comprometido a que sean un tiempo propicio además para el fomento de las vocaciones sacerdotales y religiosas Monsignor Rueda reúne este saludo los deseos de un millón de almas que integra la Arqueología de Popayán sepa su excedencia que cuenta con nuestra oración con nuestro apoyo con nuestro trabajo para que a ejemplo de Jesús sigamos llegando al corazón de los más necesitados en efecto el Cauca necesita seguir consolidando los caminos de reconciliación y de paz que han sido abiertos por la Iglesia luego de muchos años de violencia que lamentablemente se resisten al terminar han quedado profundas heridas que solo unos buenos pastores que pueden sanar con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza como dice un prefacio y la liturgia sabemos que su experiencia pastoral como sacerdote en la diócese de Socorro y San Gil y luego como obispo de la diócese de Montelíbano Córdoba le han aportado instrumentos de discernimiento para que nos comprometamos aún más en la hermosa tarea de ayudar a reconciliar a nuestro pueblo con su pasado y hacerle levantar la mirada al horizonte de nuevas metas de progreso social y humano excelentísimo Monseñor Rueda continuamos elevando nuestras oraciones a Jesucristo buen pastor para que lo siga acompañando en su ministerio pastoral para terminar y estoy seguro que cuento para ello con el beneplácito y el señor soispo a nombre de todas nuestras arqueodioses expreso al excelentísimo señor nuncio apostólico Héctor de Balestero una sentida gratitud por su oportuna y alentadora presencia entre nosotros para acompañarnos en los acontecimientos decisivos de nuestra vida pastoral durante estos días en nuestro país pedimos al señor continúa asistiendolo con compiosas bendiciones el nuevo servicio diplomático que le ha encargado el santo padre Francisco en el Congo que hermoso ese saludo de bienvenida que da el vicario vicario general de la arquidiocesis de Popayán Monseñor el padre Elibardo Emilio Hermeo si es un saludo en lo que le entrega la arquidiocesis en el que le dice cuál es la diversidad de la arquidiocesis cuál es la riqueza pluriétnica que tenemos la paz del señor esté con ustedes hermanos amadísimos en el señor hoy es un día de gozo para la iglesia que peregrina en Popayán pues recibe a su nuevo arzobispo y acoge a su nuevo pastor por ello estamos aquí reunidos en la presencia del señor para recibirlo con alegría y para orar por el ministerio apostólico que ahora inicia de modo que como dice bellamente la bendición solemne del ritual de la ordenación episcopal el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores pidamos la gracia del señor para que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado del pastor el momento del rendísimo padre emiro como vicario general pedirá al anuncio la iglesia arquidiosesana de Popayán pido a su excedencia reverendísima como anuncio apostólico del papa francisco en colombia que dé posesión canónica al excedentísimo señor luis josé rueda aparicio como arzobispo de Popayán tienen el mandato apostólico si lo tenemos lea en este momento se procede a leer el mandato apostólico que es como una bula una carta que el papa francisco manda en este momento padre miro padre la muestra el reverendo padre juan james muñoz canciller de arquidio 6 antes de procesar lecturas letras apostólicas las muestras al colegio de consultores y a la asamblea acto seguido el canciller da lectura las letras apostólicas mientras la asamblea escucha monseñor luis josé rueda aparicio francisco obispo siervo de los siervos de dios al venerable hermano luis josé rueda aparicio hasta ahora obispo de montelíbano trasladado a la sede de popayán salud y bendición apostólica debiéndose proveer a la iglesia metropolitana de popayán vacante por la renuncia del venerable hermano iván antonio marín lópez nos colocados en la santa cátedra de pedro del bien de toda la ley del señor escuchado el consejo de la congregación para los obispos a ti venerable hermano comprobada las dotes de mente y corazón y perito e idóneo en la pastoral pensamos que le será de gran provecho por lo tanto con nuestra total potestad apostólica disuelto el vínculo que tenías con la diócesis de montelíbano te nombramos arzobispo metropolitano de popayán con todos los derechos y obligaciones por lo tanto que estas cartas deban ser leídas al clero y a todo el pueblo a los cuales exhortamos que con júbilo te reciban y permanezcan unidos y finalmente para ti venerable hermano pedimos los dones del espíritu paráclito con los que a los fieles a ti encomendados a pacientes para que ellos sean asiduos a la mesa del pan eucarístico y la palabra de Dios y siguiendo las palabras de San Jerónimo el ignorar las escrituras es ignorar a Cristo también la paz de Cristo que resucitó de los muertos y la patrona nuestra señora de Chiquinquirá a ti a esta queridísima comunidad católica de la amada Colombia sostenga y bendiga dado en Roma en San Pedro el día 19 del mes de mayo del año del señor 2018 sexto de nuestro pontificado firmado Francisco Padre Mauro el Padre Canciller Canciller la leyó en español pero es cierto que ella llega en latín que es el lenguaje oficial de la iglesia escuchamos el coro del seminario Mayor San José aclamando con acción de gracias por la bula con la cual se nombra a nuestro arzobispo Luis José encargado de este hermoso Padre Mauro el canto te den gracias es por la alegría que el pueblo manifiesta en el momento de que se leyó la bula y al leerse el comunicado del Papa lo diríamos una carta se da posesión el nuncio apostólico como representante del Papa Francisco en Colombia se da posesión ahí querido hermano en nombre del Papa Francisco y para gloria de Dios procederemos ahora a imponerte el palio arzobispal y a darte posesión en tu cátedra entregándote el báculo pastoral para que apacientes la iglesia que el Señor te confía recordemos que ya la recibió en Roma él acabó de llegar de Roma cuando el Papa Francisco impuso el palio a 36 nuevos arzobispos del mundo ¿qué significa este? creo de un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra repite las palabras del pueblo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén el arzobispo ha repetido el credo como los párrocos cuando somos posesionados yo arzobispo de Popayán seré siempre fiel y obediente al apóstol Pedro a la Santa Iglesia Romana al sumo pontífice y a sus legítimos sucesores así me ayude Dios omnipotente en este momento ha repetido aquellas palabras hermosas donde hace la entrega para la alabanza de la bienaventurada siempre Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo en nombre del romano pontífice el Papa Francisco y de la Santa Iglesia Romana para honor de la sede de Popayán a ti confiada en señal de la potestad arzobispo te entregamos el palio tomado del sepulcro del bienaventurado Pedro para que lo lleves dentro de los confines de tu provincia eclesiástica el obispo si vemos como el señor noncio recibe del día con el palio que impone sobre los hombros del nuevo arzobispo metropolitano ese es el signo el reelaborado en la neoveja bendecido el día de Santa Inés representa también el rebaño de Cristo que él lleva sobre sus hombros señal de comunión con la sede apostólica sea vínculo de caridad y aliciente de fortaleza para que en el día de la venida y revelación del gran Dios y del príncipe de los pastores Jesucristo poseas con la greia a ti confiada el vestido de la inmortalidad y de la gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Salvo recibe recibió ya el palio como arzobispo de Popayán y se nota la alegría la gente aplaude luego el coro cantará Padre Mauro siga usted se nota la alegría en el rostro de los fieles si puesto en pie el señor subispo recibe la mitra y enseguida el señor Núcio le entrega el báculo pastoral y lo conduce a la sede presidencial para tomar posesión de la cátedra mientras permanece sedente el coro y la asamblea van a entonar el magnificado si damos gracias al señor fuerte el aplauso gracias al señor por esta el obispo Monseñor Luis José perdónenme allá en San Gil que alegría tan grande es nuestro pastor ya es nuestro obispo ya en las misas no nombraremos a Monseñor Iván sino a Monseñor Luis José por nuestro obispo por nuestro pastor Monseñor Luis José yo soy el primero en tener los ojos encharcados de lágrimas de alegría de gozo y así se manifiesta en los sacerdotes los demás obispos las religiosas y el coliseo entero el coro está cantando el magnifico en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva porque ha mirado la humillación y pequeña las generaciones de frío y la humillación porque ha mirado la humillación de su sierva y la humillación y la humillación la generación de generación vemos como el nuevo Arzobispo de Popayán, recibe el saludo de sus demás co-hermanos, obispos y arzobispos. ¿Qué significa, Padre Winston, comentémosle a los televidentes, este abrazo de los obispos? ¿Qué significa este saludo al nuevo arzobispo Popayán? Ante todo significa la Colegialidad Apostólica y Episcopal, que como obispos y arzobispos de todas las diócesis, hacen parte de la Gran Conferencia Episcopal y él entra en ese episcopado para sentirse hermano junto a los hermanos obispos y así en la tarea que le han comendado el mismo Señor en nuestra arqueócesis, seguirnos pastoreando. Padre Winston. Padre Winston. Padre Winston. Padre Winston. Si dejaré en su tiempo, a con la paz de la misericordia, como la vida prometida en nuestra destrucción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, somos lugares unidos, es la misma iglesia y eso muestra la familiaridad, la hermandad, la unión de la iglesia entera. Sí, es bastante emotivo el momento en el cual sus hermanos, obispos y arzobispos, lo visitan. El obispo no es una rueda suelta, ningún obispo tiene, ningún obispo es rueda suelta dentro de la iglesia, aunque cada uno tiene su jurisdicción, su responsabilidad. Ahora observamos cómo lo van a saludar el clero de Popayán. El clero de Popayán hace el saludo a su respectivo arzobispo, a quien a partir de hoy le demos obediencia, con quien trabajaremos en este gran rebaño. Padre Winston, ¿qué clase de clero tiene nuestra arquidócesis? Cada arquidócesis tiene un lugar, cada arquidócesis tiene un tipo de clero dependiente de su región, de su cultura. ¿Qué clase de clero hay en nuestra arquidócesis de Popayán? Ante todo es un clero muy obediente, muy sumiso a la obediencia del pastor como tal, en este caso del nuevo pastor, Monseñor José Luis Rueda. Un clero trabajador, un clero que se empapa en las realidades de sus gentes, de sus fieles, de sus parroquias. Un clero que continuamente están llevando esa palabra de Dios en nombre también del obispo a cada una de las parroquias. Ahora han pasado a saludar los señores vicarios episcopales a nuestro querido pastor, Monseñor José Luis Rueda. En nombre de ellos también allí damos el abrazo, todos nosotros los sacerdotes que pertenemos como tal a la arquidiócesis. Y ahora enseguida van las religiosas, las representantes de cada una de las comunidades también a darles ese afecto, esa acogida de nuestro nuevo y querido arzobispo Monseñor Luis José Rueda a París. Ese saludo, Padre Wilson, queridos televidentes, le presenta la acogida. Ya él es el arzobispo. Nosotros somos su pueblo y en torno a él caminaremos en este camino de evangelización. Vemos que las religiosas, algunos laicos también de los movimientos pastorales de las parroquias se acercan al obispo. Toda la iglesia arquidiócesana está presente aquí y están saludando al señor arzobispo nuestro, arzobispo Luis José. Contémosle a los televidentes qué clase de movimientos pastorales hay aquí en nuestra arquidiócesis. Es una arquidiócesis muy rica en movimientos pastorales. ¿Qué movimientos hay aquí en nuestra arquidiócesis? Fuera del proceso de la nueva evangelización que es como la ruta pastoral que se trazó Monseñor Iván Antonio Marín, hay otros grandes movimientos como es el de Juan Pablo II, Juan XXIII, perdón. Este gran movimiento que también está impulsando aquí la arquidiócesis. Asimismo la renovación carismática con la que hace posible que la gracia del Espíritu Santo se renueve en los niños, en los jóvenes, como también otras comunidades que hacen parte de toda esta actividad pastoral como tal. En estos momentos está el saludo del señor arzobispo, quien recibe el ritual del orden del nuncio apostólico Héctor Balestreros, el colegio episcopal presente, el colegio de consultores, los ocho vicarios episcopales del arquidiócesis de Popayán, los diáconos permanentes, la junta directiva del CRC en la representación de los religiosos, el señor gobernador del departamento del Cauca y su señora, el señor alcalde del municipio de Popayán y señora, las comunidades de los comandantes de las fuerzas militares y de policía, hermanos del señor arzobispo Rueda Aparicio, los fieles laicos representados por un seminarista, una pareja de los equipos de nuestra señora y un integrante del sino, asimismo un miembro de la comunidad indígena, un miembro de la población afrodescendiente y un campesino, como también dos niños, dos jóvenes. Sí, padre Francisco, este ha sido el saludo que el clero, los laicos y movimientos han presentado a nuestro nuevo arzobispo, que podemos ver en pantalla, ya va finalizando poco a poco. Lo lindo, padre Mauro, es que este saludo lo hacemos nosotros aquí en el Coliseo, pero estemos seguros que en los lugares más lejanos, yo me imagino San Juan de Mechengue, a orillas del río Micay, yo me imagino allá a orillas del río Caquetá en Descanse, Cascajo, yo me imagino por allá en el nororiente, en Tacueyo, en el noroccidente, en el Naya, allá en el suroriente, también límites con Nariño, lo que llama la cordillera, la parte misionera de la parroquia de Argelia, están también abrazados al obispo en este saludo. Todos ustedes allá en Montelíbano, en aquellos lugares tan hermosos del norte de Colombia, allá ustedes en el oriente, en San Gil y también aquí en el sur de Colombia, viene ahorita el gloria. Con una misma alegría, proclamemos en Cristo la gloria de la Trinidad. ¡Gracias! 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 Amén. Oremos. Oh Dios Padre, que en cada una de las iglesias que peregrinan en el mundo, manifiestas a la iglesia una santa católica y apostólica, concede benigno a tu Grey que peregrina en Popayán, permanecer tan unida a su pastor y por la Eucaristía y el Evangelio, ser congregada en el Espíritu Santo de tal manera que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y llegar a ser en el mundo signo e instrumento de la presencia de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El ministerio profético no brota de los vanos caprichos personales. La iniciativa es de Dios que elige, consagra y envía. Es el mismo Dios quien con su acción conduce a sus ministros para guiar a los fieles hacia la edificación de la iglesia. Los apóstoles fundamentaban su predicación dando testimonio de la resurrección de Jesús a quien Dios lo constituyó en Señor y Mesías. De esta manera, su palabra tenía eficacia de conversión para atraer a muchos. La fidelidad del pastor consiste en ser roca firme sobre la que se cimenta el misterio de la iglesia, pueblo de Dios. Escuchemos con atención. Amén. Comienza la liturgia de la palabra, como nos comentó el seminarista, ¿no? Como nos van a decir ahorita la lectura de esta tomada del profeta Jeremías. Mucho silencio. La liturgia de la palabra, el profeta Jeremías. Me dirigió el Señor la palabra en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Ah, Señor Dios mío, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, No digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe, y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte, oráculo del Señor. Entonces, alargó el Señor su mano y tocó mi boca. Después, me dijo el Señor, Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo, te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Por tu parte, ciñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. No desmayes ante ellos, que yo no te haré desmayar. Por mi parte, te convierto desde hoy en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda la tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes, o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo del Señor para salvarte. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. a quien temeré. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz El Señor es el refugio de mi vida ante quien temblaré. Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne ellos, ellos adversarios y enemigos ellos adversarios y enemigos tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe un ejército contra mí Mi corazón no teme Aunque estalle una guerra contra mí Sigo confiado Una cosa pido a Yahvé Eso solo buscaré morar en la casa de Yahvé morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. y mi salvación. Escucha, Yahvé el clamor de mi voz Ten piedad de mí Respóndeme Digo a mis adentros Busca su rostro Sí, Señor Tu rostro busco Tu rostro busco No me ocultes Tu rostro El Señor es mi luz Y mi salvación. Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación Señálame, Señor Señálame, Señor Señálame tu camino Guíame por senda llana Gozaré de la bondad del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación Que bien entonado el salmo El salmo es una salmodia Es un canto Por eso el camino Neocatocominal Lo preparó así cantado Luego nos preparamos Para escuchar La segunda lectura Que será proclamada Por el seminarista José De la segunda carta Del apóstol San Pablo A Timoteo Hijo mío Mantente fuerte En la gracia De Cristo Jesús Y cuanto me has oído En presencia De muchos testigos Confíalo A hombres fieles Que sean capaces A su vez De instruir a otros Soporta Las fatigas Conmigo Como un buen soldado De Cristo Jesús Acuérdate de Jesucristo Resucitado Entre los muertos Descendiente de David Según mi evangelio Por él Estoy sufriendo En la cárcel Como si fuera Un malhechor Pero la palabra De Dios No está encadenada Así que Todo lo soporto Por los elegidos Para que también Ellos Alcancen La salvación Y la gloria eterna Que están En Cristo Jesús Es cierta Esta afirmación Si hemos muerto Con él También viviremos Con él Si nos mantenemos Firmes También reinaremos Con él Si le negamos También Él nos negará Si somos infieles Él permanece Fiel Pues no puede Negarse A sí mismo Palabra De Dios ¡Gracias! 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 Se incienza El evangeliario Lo hace el diácono Y luego procederemos A escuchar La lectura Del evangelio De San Juan Estaba Juan Bautista Con dos de sus discípulos Y mirando a Jesús Que pasaba Dijo Este es El Cordero de Dios Los dos discípulos Al oírlo hablar así Siguieron a Jesús Él se dio Vuelta Y viendo Que lo seguían Les preguntó ¿Qué quieren? Ellos Le respondieron Rabí Que traducido Significa Maestro ¿Dónde vives? Vengan Y lo verán Les dijo Fueron Vieron Donde vivía Y se quedaron Con él Ese día Era alrededor De las cuatro De la tarde Uno de los dos Que oyeron Las palabras de Juan Y siguieron a Jesús Era Andrés El hermano De Simón Pedro Al primero Que encontró Fue a su propio hermano Simón Y le dijo Hemos encontrado Al Mesías Que traducido Significa Cristo Entonces Lo llevó A donde estaba Jesús Jesús lo miró Y le dijo Tú eres Simón Hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Que traducido Significa Pedro Palabra Del Señor El diácono presenta El evangeliario Al señor arzobispo A nuestro arzobispo Un señor Luis José Para que lo bese En signo de respeto En signo de veneración Como lo hace el diácono O los sacerdotes O los párrocos O el sacerdote Que preside Siempre Una santa misa Estamos pues Emocionados Porque Nuestro nuevo Arzobispo Monseñor Luis José Dará su primera Predicación Entre nosotros Ayer y hoy Lo que hemos hecho Es escuchar Algunos mensajes Maravillosos Hoy ya será así Sentado en la sede Del pastor Que enseña El pastor Que educa El pastor Que orienta El pastor Que gobierna El pastor Que rige El pastor Que a todos Nosotros Nos enseña Y por eso Nosotros Atentos Oímos La voz Del pastor Todo este millón Este más de un millón De fieles En la arquidiócesis De Popayán Escucharemos La voz De nuestro pastor Bendito El que viene En el nombre Del Señor El señor Arzobispo Nuestro nuevo Arzobispo Monseñor Luis José Está listo Ya Padre Padre Winston Esta es la primera Predicación De nuestro obispo Su primera humilidad Entre nosotros Claro que si En estos momentos Se va a dirigir A toda La asamblea Arquidiocesana A todos Los que estamos Participando En estos momentos De la gran Posición Donde Él Inicia Su Pastoreo Donde Él Inicia Esta gran Misión Que le han Comendado El Dios De la vida Por eso Vamos Atentamente A escucharlo Eminentísimo Señor Cardinal José Jesús Pimiento Rodríguez Excelentísimo Señor Núcio Apostólico Monseñor Héctor Balestrero Excelentísimo Monseñor Oscar Urbina Presidente De la Conferencia Episcopal De Colombia Muy queridos Y venerables Hermanos En el Episcopado Y en el Sacerdocio Ministerial Distinguidas Autoridades De Popayán Y del Departamento Del Cauca Querida Familia Queridos Hermanos Y hermanas Todos En Cristo Jesús Miembros De la Familia Del Señor El Pueblo Santo Que peregrina Entre Consolaciones Y Desolaciones Los saludo A todos Con respeto Y amor Me presento Ante Ustedes Como un Servidor De Cristo Y de su Iglesia Nací Para la Vida Y para La Fe En una Familia Católica De Santander Aprendí A ser Párroco En distintas Parroquias De la Dios Y de Socorro Y San Gil Por Pura Misericordia De Dios Padre Y por Benevolencia Del Papa Benedicto XVI Fui Nombrado Obispo De Montelíbano Córdoba Donde He Descubierto La Belleza Y Dureza De Servir Como Obispo De la Iglesia Del Señor Ahora Por el Amor Del Padre Dios Y por Dignación Del Papa Francisco Vengo A ponerme En el Camino De esta Noble Iglesia Arquidiocesana De Popayán Vengo Con Libre Obediencia Y porque Sé Que aquí Como en Los Lugares Donde He Servido Nunca Estaré Solo Esta Es Mi Nueva Casa Pero Pero La Familia Es La Misma Iglesia Del Señor Y La Humanidad Que Él Quiere Salvar Por Medio De Su Muerte Y Resurrección Quiero Ser Familia De Dios Con Todos Ustedes Y Servirles Como Su Arzobispo En El Evangelio Que Escuchamos Hoy Encontramos Una Pregunta Dirigida A Jesucristo El Señor Por Parte De Dos Disípulos De Juan Es Una Pregunta Que Podemos Dirigirle Al Señor En Cada Momento De Nuestra Vida Maestro Donde Vives Con Ella Dejamos Que Fluya El Más Profundo De Nuestros Anhelos Conocer Al Dios Vivo Y Verdadero Al Señor De La Historia Al Redentor De La Humanidad Quien Ha Venido Para Que Tengamos Vida Y La Tengamos En Abundancia El Profeta Jeremías Sintió Que Dios Le Hablaba Como Habla Alguien Que Conoce Personalmente A Su Elegido Los Dos Han Estado En Una Relación Eterna Cuyo Primer Encuentro Fue En El Vientre Materno Porque El Vientre Materno Es Símbolo De La Vida Y Del Encuentro Fundante De La Criatura Con El Creador Bienaventurados Los Vientres Que Siguen Diciendo Sí A La Vida Y Más Bienaventuradas Aquellas Personas Que En Las Distintas Etapas De La Vida Logran Encontrarse Con El Dios Que Siempre Toma La Iniciativa Para Hablarnos Llamarnos Y Enviarnos A Cada Uno En Su Propia Misión En La Iglesia Y En La Sociedad Y Para Llenar Así De Sentido Nuestra Existencia Monseñor Iván Antonio Marín López Entró En Ese Diálogo Personal Y Salvífico Con El Señor Y Dejó Que Desde Su Juventud Dios Tocara Su Vida Y Lo Ungiera En La Iglesia Con El Óleo De La Alegría Fue Así Como Pudo Entender La Voz Del Maestro Y Obedeció Con Libertad Y Generosidad Al Papa San Juan Pablo II Quien Le Confió El Pastoreo De La Insigne Iglesia De Popayán Que Peregrina Esa llamada Y ese envío Le permitió Al Pueblo De Dios Conocer La Voz Del Pastor Y Al Pastor Conocer El Rostro Y El Corazón De Tantas Familias En Cada Una De Las Parroquias Porque La Amistad Con Dios Nos Lleva Necesariamente A La Amistad Con Las Personas Y Ya Son Más De Veinte Años Caminando Juntos Por Eso Puede Decir Monseñor Iván Marín Con Cristo Ustedes Son Mis Amigos Lo Mejor De Todo Es Que El Amigo Monseñor Iván No Se Va El Amigo Se Queda Y Y Se Queda Porque Esta Ha sido Su Familia Eclesial Con La Cual Ha Construido Relaciones De Fe De Esperanza Y De Amor Monseñor Iván Es El Mismo Pueblo Del Cauca De Su Arquidiócesis Querida Quien De Corazón Le Dice Hoy Quédate Con Nosotros Maestro ¿Dónde Vives? Buscamos Al Señor Que Es Nuestra Luz Y Nuestra Salvación Es Así Como En La Oración Del Salmista Nos Vemos Plenamente Identificados Y Le Suplicamos Señálame Muéstrame El Camino Indícame La Senda Es La Oración De Un Pueblo Que Busca La Casa De Dios Y Busca Dios En Las Casas La Iglesia Es El Pueblo En Camino Animado Por La Fuerza Del Espíritu Santo En Forma De Nube En El Día Y Como Columna De Fuego En Las Noches Después Del Fieles Laicos Con Sus Pastores Nos Gozamos Sintiéndonos Pueblo De Dios En Camino Todos Sabemos Que En Ese Caminar Hay Momentos De Fatiga Y De Oscuridad Por Razones Económicas Y Sociales Por Amenazas Que Buscan Destruir El Bien Común Por Fuerzas Que Destruyen Y Empobrecen Por Factores Que En Diversas Ocasiones Impiden El Desarrollo Integral Del Ser Humano Destruir El Rebaño Del Señor Todos Conocemos Historia De Violencia Y De Delincuencia Que Han Herido Profundamente La Conciencia De Nuestros Pueblos Del Pacífico Y De Todas Las Regiones De Colombia Pero Estamos Convencidos De Que Estas Regiones Heridas Encontrarán La Salud Porque En Ellas Peregrina Un Pueblo Que Profetiza La Esperanza Y Logra Levantarse Con La Fuerza Renovadora De La Palabra De Dios De Los Sacramentos Y Del Amor Que Es Más Poderoso Que El Odio Estamos Convencidos De Que Los Bautizados Somos El Pueblo De Dios Y Tenemos La Misión De Ser Signo E Instrumento De Salvación Para Triunfar Sobre Los Miedos Sobre Toda Forma De Esclavitud El Señor Le Dice A Su Iglesia Te Harán La Guerra Mas No Podrán Contigo Pues Estoy Yo Contigo Oráculo De Yahvé Para Salvarte Y Nos Llena De Fortaleza A Cada Uno De Nosotros Cuando Con El Salmista Decimos Espera En El Señor Sé Valiente Ten Ánimo Espera En El Señor Todos Estamos Llamados A Reconstruirnos Y Ayudar A Otros A Reconstruir Desde Las Ruinas Su Propia Vida Y Su Historia Así Como Nos Ha Dicho El Papa Francisco Cuando Nos Visitó En Colombia Basta Una Persona Buena Para Que Haya Esperanza Y Esa Persona Buena Eres Tú Es Cada Uno De Nosotros Cuando Permitimos Que El Dios De La Esperanza De La Reconciliación Y De La Paz Conduzca Maestro Donde Vives Sabemos Que El Señor Jesús Está Presente En Los Sacramentos De Manera Especial En La Eucaristía Porque Allí Se Renueva El Amor Hasta El Extremo Que Lo Llevó A La Cruz En La Cruz Queridos Hermanos Y Hermanas Encontramos Al Maestro Bueno Con Su Cuerpo Herido Y Su Corazón Abierto Para Perdonar Y Amar La Cruz Es Lugar Del Amor Y De La Vida Nueva Que Brota De Ese Amor La Cruz Hace Parte De La Vida De Las Familias Y Ustedes Lo Saben Hace Parte De La Vida De Las Religiosas De Los Sacerdotes La Cruz Está En La Misión De Todos No Hay Misión Sin Cruz Pero Allí En La Cruz Encontramos Al Maestro Como Varón De Dolores Sin Belleza Ni Atractivo Porque Él Tomó Nuestras Debilidades Y Cargó Con Nuestras Enfermedades Y Sus Heridas Nos Han Curado A Jesús Lo Encontramos En Las Cruces De Nuestra Vida Tengamos Siempre Presente Esto A Jesús Lo Encontramos En Las Cruces De Nuestra Vida Y En Las Cruces De Quienes Sufren A Nuestro Lado Niños Jóvenes Adultos Ancianos Comunidades Pero Seguimos Preguntando Maestro Donde Vives Eran Como Las Cuatro De La Tarde Dice El Evangelista San Juan Era La Hora Décima De Los Hebreos Cuando Aquellos Buscadores De Dios Vieron Por Primera Vez A Jesús Que Pasaba En Cada Uno De Nosotros Hay Una Hora De Encuentro Con Jesús Encuentro Que Nos Cambia Los Planes Personales Para Poner En Primer Lugar Los Planes Del Señor Para Nosotros Jesús Le Respondió Vengan Y Lo Verán Ellos Fueron Vieron Donde Vivía Y Se Quedaron Aquel Día Jesús Nos Acoge En Su Casa Su Hogar El Hogar De Jesús Es Nuestro Hogar Allí En El Encuentro Con Jesús El Misionero Misericordioso Enviado Por Dios Padre Allí Todo Se Hace Nuevo Para Nosotros Allí Nos Sentimos Atraídos Para Ser Discípulos De La Misericordia Y Allí En El Encuentro Con Jesús Transformamos Nuestra Vida En Misioneros De La Misericordia Como Él Me Me Alegra Ver Estas Delegaciones De La 92 Parroquias Del Arquidiócesis De Popayán Han Hecho Un Esfuerzo Un Sacrificio Para Venir Desde Sus Distintas Parroquias En Cada Comunidad Parroquial Está El Señor Y Allí Nos Encontramos Con Él En La Vida Parroquial Y Saldremos A Buscar A Nuestros Hermanos Para Darles La Buena Noticia Como Lo Hizo Andrés Con Su Hermano Pedro Hemos Encontrado Al Mesías La Espiritualidad Del Encuentro Y De La Comunión En La Iglesia Nos Convierten Misioneros Anunciadores Con De Vida Y Con Nuestra Palabra De Un Mensaje Con Rostro Jesús De Nazaret Nacido De La Virgen María Dios Verdadero Y Hombre Verdadero El Encuentro Con Jesús Queridos Hermanos Es Posible Para Todos Nosotros En La propia Conciencia Donde Escuchamos La Voz De Dios Como En Un Recinto Personal Así Los Laicos Las Religiosas Y Los Sacerdotes Tenemos La Oportunidad De Encontrarnos Con Él De Formarnos Cada Vez Más Como Iglesia Para Discernir La Presencia Del Señor En La Historia De Nuestras Comunidades Para Discernir Los Signos De Los Tiempos Y Para Anunciar Con Alegría Que El Encuentro Con Jesús Es El Cimiento Que Permite El Encuentro De Todas Las Personas Allí Se Fundamenta Una Gran Misión Que Debe Ser Asumida Con Gozo Por Cada Parroquia Y Por Toda La Arquidiócesis Esta Misión La Expresó Con Claridad El Papa Francisco En Villavicencio Con Estas Sentidas Palabras Quisiera Finalmente Nos Dijo El Papa Como Hermano Y Como Padre Decir Colombia Abre Tu Corazón De Pueblo De Dios Déjate Reconciliar No Le Temas Ni A La Verdad Ni A La Justicia Queridos Colombianos Nos Dice El Papa No Tengan Miedo A Pedir Y A Ofrecer El Perdón No Se Resistan A La Reconciliación Para Acercarse Reencontrarse Como Hermanos Y Superar Las Enemistades Esto Nos Cae Bien En Toda Colombia Es La Hora De Sanar Heridas Detender Puentes Delimar Diferencias Es La Hora Para Desactivar Los Odios Y Renunciar A Las Venganzas Y Abrirse A La Convivencia Basada En La Justicia En La Verdad En La Creación De Una Verdadera Cultura Del Encuentro Fraterno Nos Ha Dicho Y Nos Sigue Diciendo El Papa Maestro ¿Dónde Vives? Señor Sabemos Que Vives En Medio De Nos Otros En Nuestras Parroquias En Nuestras Pequeñas Comunidades De Nueva Evangelización En Los Movimientos Eclesiales Hermanos Sacerdotes De Arquidiócesis De Popayán Y Quienes Nos Visitan Hoy Hermanos De La Dios De Socorro Y San Gil Y De La Dios De Montelíbano Tan Querida Hermanos Sacerdotes Que Estamos Llamados A ser Testigos Del Crucificado Que Resucitó Y A ser Amigos Del Pueblo Crucificado Para Que Un Día Resucite A los Sacerdotes Nos Dice San Pablo Soporta Las Fatigas Conmigo Como Un Buen Soldado De Cristo Jesús Fatiga Del Sacerdote Que Solo En Cristo Tienen Sentido Y Que Solo En Cristo Encuentran La Corona Y El Consuelo En Este Contexto Quiero Citar Al Papa Benedicto XVI Para Explicar El Signo Del Palio Que Recibí En Nombre De Todos Ustedes Comunidad De La Arquidiócesis De Popayán Y Lo Recibí De Las Manos Del Señor Nuncio Apostólico Su Excelencia Monseñor Héctor E Balestrero Not Dice El Papa Benedicto El Papa Del Palio Es Más Concreto Aún La Lana De Cordero Representa La Oveja Perdida Enferma O Débil Que El Pastor Lleva A Cuestas Para Conducirla A Las Aguas De La Vida La Parábola De La Oveja Perdida Que El Pastor Busca En El Desierto Fue Para Los Padres De La Iglesia Una Imagen Del Misterio De Cristo Y De La Iglesia La Nosotros Todos Los Que Estamos Aquí Cada Uno De Nosotros Es La Oveja Descarriada En El Desierto Nos Sigue Diciendo El Papa Benedicto Que Ya No Puede Encontrar La Senda El Hijo De Dios No Consiente Que Ocurra Esto No Puede Abandonar La Humanidad A Una Situación Tan Miserable Se Alza En Pie Abandona La Gloria Del Cielo Para Ir En Busca De La Oveja E Ir Tras Ella Incluso Hasta La Cruz La Pone Sobre Sus Hombros Carga Con Nuestra Humanidad Nos Lleva A Nos Mismos Pues Él Es El Buen Pastor Que Ofrece Su Vida Por Las Ovejas Y Seguimos Al Papa Benedicto XVI Quien Nos Enseña El Palio Indica Primeramente Que Cristo Nos Lleva A Todos Nos Otros Pero Al Mismo Tiempo Nos Invita A Llevarnos Unos A Otros Se Convierte Así En El Símbolo De La Misión Del Pastor La Santa Inquietud De Cristo Ha De Animar Al Pastor No Es Indiferente Para Para Él Que Muchas Personas Vaguen Por El Desierto Y Hay Muchas Formas De Desierto El Desierto De La Pobreza El Desierto Del Hambre El Desierto De La Sed El Desierto De La Guerra El Desierto Del Narcotráfico El Desierto Del Abandono De La Soledad Del Amor Quebrantado Existe También El Desierto De La Oscuridad De Dios Del Vacío De Las Almas Que Ya No Tienen Conciencia De La Dignidad Y Del Rumbo Del Hombre Los Desiertos Exteriores Se Multiplican En El Mundo Porque Se Han Extendido Los Los Desiertos Los Pero Tenemos Un Camino De Luz Y De Salvación Para Que En El Desierto Nos Encontremos Con El Señor De La Alianza En Nuestros Pueblos Muchas Personas Necesitan De Nosotros Los Sacerdotes La Humanidad Necesita A Cristo Viviente En Sus Ungidos Hay Muchos Hombres Y Mujeres Que Preguntan Maestro ¿Dónde Vives? También En Los Hogares En Los Centros De Decisión En Las Aulas De Los Colegios Y Las Universidades Resuena La Misma Pregunta ¿Dónde Vives? Es Necesario Que Los Sacerdotes Con Una Evangelización Gozosa Cercana Disciplinada Y Constante Le Ayudemos A Los Pueblos A Discernir El Paso De Dios En Nuestra Historia A Ver Que El Único Camino Es Cristo Pueblo De Dios En Camino Es Su Sacramento Que Gran Responsabilidad Que Bella Misión Maestro ¿Dónde Vives? Estamos Seguros De Que Vives En La Iglesia Y En Las Familias Que Te Acogen Con Fe Sabemos Que Estás En La Palabra Predicada Y Vivida En La Gracia De Los Sacramentos En Los Acontecimientos De Nuestra Vida Y Estamos Convencidos De Que Has Nacido Del Vientre Materno De La Virgen María A Ella Volvemos Nuestros Ojos Y Nuestro Corazón Con Esta Sencilla Plegaria Virgen María Te Te Pusiste En Camino Hasta La Región Montañosa De Judea Ven Y Camina Con Nuestros Pueblos En Las Montañas Del Cauca Contigo Llevas A Jesús El Pan De Vida Para Que No Nos Falte El Pan De Cada Día Y La Solidaridad Llevas A Jesús Luz Del Mundo Para Que No Crescan Las Tinieblas Del Pecado Y De La Mentira Nos Entregas A Jesús Buen Pastor Así Habrá Un Solo Rebaño Sin Violencia Ni División María Madre De Dios Y Madre De La Iglesia Acompaña A Los Niños Y A Los Jóvenes Para Que Crezcan Y Se Fortalezcan Lleno De Sabiduría Visítanos A Todos Cada Uno En Su Lugar De Trabajo Como Visitaste A Isabel Y Haz Resonar En Nuestros Corazones Esa Del Señor Se Alegra Mi Espíritu En Dios Mi Salvador Porque Ha Mirado La Humillación De Su Esclava Desde Ahora Me Felicitarán Todas Las Generaciones Porque El Poderoso Ha Hecho Obras Grandes Por Mi Su Nombre Es Santo Nuestra Señora De La Asunción Madre Y Protectora De Popayán Haz Que La Misericordia Que Recibiste De Dios Padre Se Extienda A Nosotros Sus Fieles De Generación En Generación Amén Que Gozo Que Alegría Hemos Escuchado Ya Al Pastor Las Primeras Palabras Su Primera Predicación Entre Nosotros Ya Como Arzobispo Arzobispo Ya Es Nuestro Arzobispo Aquí En Arquidiócesis De Popayán Seguramente Ustedes Allá En San Gil También Bebieron De Esa Espiritualidad Y Ya Hay Muchas Frases Que Resaltar Que Ama Y Redime A Su Pueblo Y Suplicante Digamos Oh Señor Escucha Y Ten Piedad Dios De Eterna Gloria Mira Mira Amor A Tu Iglesia Acompaña Con Tu Gracia Al Papa Francisco Y Al Colegio Episcopal Haz Que Por Su Ministerio Apostólico Pueda Llegar A Todos El Anuncio De La Esperanza Y La Luz Del Evangelio Para Que Venga A Nosotros Tu Reino Dios Que Amas Y Acompañas El Camino De Tu Pueblo Concede A Nuestro Arzobispo Luis José La Alegría De La Fe La Fuerza De La Esperanza La Sabiduría Que Ilumina Y La Gracia De Apacentar Con Amor El Rebaño Que Le Confías Para Que Venga A Nosotros Tu Reino Esta Niña Fue De La Pastoral Juvenil Dios De La Justicia Y El Derecho Concede A Los Gobernantes De Las Naciones Y A Nuestros Gobernantes Locales La Sabiduría La Transparencia Y El Acierto En Sus Decisiones De Modo Que Fomenten Siempre La Paz El Desarrollo Y Respeten La Justicia Y La Libertad Para Que Venga A Nosotros Tu Reino Dios De La Historia Con Concede A Esta Iglesia De Popayán El Consuelo De Tu Presencia La Fuerza De Tu Amor La Dicha De Poder Trabajar Para Que Reine Entre Nosotros La Paz Que Nace De La Justicia La Prosperidad Que Brota De La Caridad Fraterna La Alegría Que Nace De La Entrega Generosa De Todos Para Que Venga A Nosotros Tu Reino Esta Plegaria La Oración La Presenta A Una Niña De La Pastoral Juvenil Así Uno De Los Movimientos Ahora Una Religiosa Dios De La Paz Ayúdanos A Seguir Anunciando La Vida Educando En La Fe Defendiendo Los Valores De La Familia Trabajando Sin Descanso Por Los Que Sufren Y Por Lo Más Necesitado De Nuestra Sociedad A Seguir Propiciando Espacios De Reconciliación Para Que Venga A Nosotros Tu Reino Hagamos Un Momento De Silencio Y Cada Uno Como Iglesia Allá En El Silencio Y En El Diálogo Del Corazón Con Dios Padre Pídale Y Agradezcan A Coge Dios De La Vida La Confiada Oración De Tu Pueblo Y Que Unido A Ti Con Amor Sincero Pueda Llegar Un Día A Tu Reino De Vida Y De Paz Por Jesucristo Nuestro Señor En Este Momento La Vida Y El Trabajo Los Gozos Y Las Fatigas De Toda La Iglesia Arquidiocesana De Popayán Lo Mismo Que El Ministerio De Nuestro Nuevo Arzobispo Para Que Edificado Sobre El Misterio Mismo De La Fe Caminemos Juntos Hacia La Construcción De Una Sociedad Más Justa Más Solidaria Y Más Humana Arquidiocesis de Popayán Celebración Eucarística Con motivo De La Posesión Canónica E Imposición Del Palio Al Excelentísimo Señor Arzobispo Entrante Aquí a Popayán Señor Luis José Gracias a Balboa Estéreo Que Está Transmitiendo Está Originando Está Unido A Todos Nosotros Gracias Allá Alfred Estéreo A Hernando Bolaños También A Todos Los Pueblos De Las Diócesis De Montelíbano Allá En Córdoba Y A La Diócesis Allá En El Oriente Aquella Iglesia Amada De Socorro San Gil Que Bueno Queridos Hermanos Ya Empezamos Pues Nosotros A Beber De Esta Espiritualidad De Nuestro Nuevo Pastor Son Muchas Las Expectativas Y Ya Lo Oímos En Su Predicación Y Resaltamos Así Algunas Frases Espíritas Con El Jesús Signaré Con El Jesús Signaré Con El Jesús Signaré En El 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 Final Con El Jesús Signaré Con El Jesús Signaré Con El Jesús Signaré En El 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 De Siempre como en mí Esta posesión de Monseñor Luis José Tiene aproximadamente capacidad para 4.000 personas Está completamente lleno Más aproximadamente 4.000 personas Estamos en este momento Acompañando esta liturgia de posesión Una querida televidente Tus intenciones también Sobre el altar, sobre ese pan y vino que hay sobre el altar Coloca tu vida, tu familia, tu trabajo Tu estudio Tu soledad, tus desiertos Como decía Monseñor durante su homilía Tenemos muchos desiertos Y quizá tú que estás viendo esa transmisión También estás viviendo algún tipo de desierto económico Sentimental, familiar, laboral Todas esas son realidades muy humanas Que debes de colocar sobre este altar Para que el Señor Obispo Que presenta al Señor las ofrendas También presente todas las realidades Tanto los que estamos aquí De los aproximadamente 4.000 fieles Que vemos hoy en este Coliseo Como también tus intenciones Que ves a través de esta señal El Señor Arzobispo Luis José Va a incensar el altar Recordemos que el incienso Significa la oración de la iglesia El libro del Apocalipsis Hace mucha referencia al incienso Que así como el incienso se eleva Así también La plegaria de la iglesia se eleva Hasta el trono de Dios Vemos como Monseñor incensa Las especies del pan y del vino Las ofrendas Las incensas para que esa plegaria Llegue a los pies de nuestro Señor Para que a los pies del Dios Todopoderoso Llegue la plegaria De estos 4.000 feligreses En este lugar Para adorar y glorificar a Dios Y recibir ese Pastor Que hoy nos ha querido regalar Podemos contemplar Y escuchar también El coro del Seminario Mayor San José Así se llama el Seminario De nuestra Arquidez de Popayán Donde se forman los sacerdotes Que pastorearán Que servirán A lo largo y ancho de esta Arquidiócesis Podemos también Contemplar con La cantidad de fieles Niños, jóvenes Hay muchos jóvenes en esta celebración En este momento de hoy En esta juventud Invitamos a todos los jóvenes A los que están Viendo esta señal Para que se unan a Cristo Buscan del altar de Cristo Salgan de ese desierto De muchos jóvenes Que también A esa edad tan temprana Tan jovial A esa edad tan llena de vida Ya han, sin embargo Ingresaron desiertos peligrosos El desierto Sin sabor de la vida Muchos por el desierto Narcotráfico De los grupos violentos Muchos por el desierto De los consumos Sustancias psicoactivas Ofrece querido joven Tu desierto Esa ofrenda de pan y vino Que tu ves en el altar Y que ahora se convertirán En cuerpo y sangre De Cristo Es tu vida Él puede transformar tu vida Si puede transformar Con su amor y poder infinito El pan y el vino Ordinarios En su cuerpo Y sangre Y vinos Igualmente puede También convertirte a ti Convertir Y transformar tu corazón Transformar tu vida Tu ser Tienes que creer en Jesús Tienes que creerle a Él Él que transformará El pan y el vino En su cuerpo y sangre Transformará tu tristeza En la alegría Transformará tu hogar Que quizás está en caos También lo transformará En un hogar lleno de armonía A ti te transfigurará También una persona Más de Él Más para Él Y encuentres en Él El sentido de tu vida Pasamos ahora El momento Continuamos el momento De esta Eucaristía Ahora en la liturgia Del pan y el vino Transformados en cuerpo Y sangre de Cristo Escuchemos La liturgia Moldemos Señor Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre Dios Al celebrar el memorial De la inmensa caridad De tu Hijo Te suplicamos Que por el misterio De tu Iglesia Los frutos De su obra salvadora Sirvan para la salvación De todo el mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo que hemos levantado Hacia el Señor Demo gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza Y de la paz Porque tú llamaste A Abraham Y le mandaste salir De su tierra Para constituirlo Padre de todas Las naciones Tú suscitaste A Moisés Para librar A tu pueblo Y guiarlo A la tierra De promisión Tú En la etapa Final de la historia Has enviado A tu hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y ha derramado El Espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por esto Dones de tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Que nos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Y nos está en el cielo Y nos está en el cielo Osana, osana, osana Osana en el cielo Osana, osana Osana en el cielo Agradecimientos al coro del seminario Integrado con artistas del Conservatorio de la Universidad del Cauca y también con algunos otros coros de la ciudad Gracias al padre Javier Humberto Porras que es el que lo ha dirigido preparado Esta es una riqueza Aquí en la Arquidiocesis de Popayán Bendiciones pues Teníamos el temor de la celebración en el Coliseo Pero nuestra gente es muy piadosa Se ha participado en la celebración con mucho respeto mucha piedad mucho fervor Osana, osana Osana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros vamos Gracias. Acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 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 Padre nuestro, líbranos, de todos los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús es tuyo, ese es el reino, el poder y toda la gloria. Jesús es tuyo, ese es el reino, el poder y toda la gloria, conciente. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Con el Espíritu del Señor, nos damos cordialmente un saludo de paz. Todos compartimos el signo de la paz, el mensaje de la paz. Y lo bueno aquí es una paz muy gozosa, una paz muy alegre, una paz del corazón, unidos a nuestro pastor, unidos entre nosotros, unidos a nuestra iglesia. Muy bien. Amén. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, El pecado del mundo, el que da, el que da, el que da, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo, el que da, el que da, el que da, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el primero en estar emocionadísimo, los demás sacerdotes, los fieles en las gradas, los demás obispos. Se nota esa alegría entre nosotros. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Estamos pues en el signo de la fracción del pan. El Señor Arzobispo concede, lleva a los concelebrantes. En todo el Coliseo hay unas banderitas con el signo eucarístico y allí los sacerdotes irán a distribuir la comunión. Qué comunión tan grande, qué gozo tan grande el que sentimos en esta ceremonia tan especial. El día en que nuestro Señor Arzobispo, Luis José Rueda Aparicio, se posesiona canónicamente y se le impone el palio como nuevo Arzobispo. Recordemos que él será el obispo en nuestra arquidiócesis después de Monseñor Iván. Será el obispo número 36. Qué bonito, ¿no? 10 Arzobispos desde que el Papa León XIII erige a la diócesis de Popayán como arquidiócesis. Y hemos tenido también 26 obispos. El primero, Juan del Valle y el último, Juan Buenaventura Ortiz. GENERAL DE AUGUSTISIAL DE AQUÍDIZ GENERAL DE AUGUSTIS Continuamos en el rito de la comunión en esta celebración eucarística con motivo de la posesión canónica e imposición del palio del excelentísimo señor Luis José Rueda Aparicio quien a partir de hoy es el nuevo arzobispo metropolitano de Popayán pueden observar queridos televidentes aquí en el coliseo La Estancia en la ciudad de Popayán un coliseo que tiene capacidad para 4.000 personas y está completamente lleno y afuera hay 200 o 300 personas que no pudieron ingresar y que están también acompañando a esta celebración contemplamos las fieles que han venido de todos los rincones del Cauca de todos los municipios y parroquias, 92 parroquias que hacen parte de esta arquidiocesis de Popayán en ese momento están comulgando los sacerdotes, acompañantes, los concelebrantes y también el resto del pueblo que se ha reunido en este coliseo La Estancia de Popayán cabe recordarles que en este coliseo hace 21 años fue consagrado Monseñor Iván Antonio Marín López quien hoy hasta hoy fue nuestro arzobispo quien hoy entregó la sede episcopal a Monseñor Luis José hace 21 años también estábamos celebrando con gran gozo la consagración de aquel hombre que el señor ya ha puesto en el camino de esta arquidiocesis y la rigió durante 21 años 21 años muy fructíferos, 21 años en el cual él participó, pastoreó y rigió de la vida caucana de la iglesia a través de diferentes obras en lo pastoral, en lo espiritual y también en lo material valga de notar que Monseñor Iván es un gran organizador, un gran administrador y hoy Monseñor Luis José Rueda Paricio ha tomado el báculo que rige nuestra arquidiocesis de Popayán más de 4.000 personas están en este coliseo, la estancia de la ciudad de Popayán cerca al coliseo se encuentran otras edificaciones importantes como el Hospital Universitario San José de diferentes clínicas que rodean este lugar de la estancia en Popayán hay mucho movimiento, ustedes pueden ver también camisetas de diferentes colores de diferentes grupos con sus diferentes camisetas corresponden a diferentes grupos pasturales que hacen parte de la vía de nuestra arquidiocesis está el sistema integral de nueva evangelización, está el movimiento Juan 23 está el camino neocatecuminal, la renovación carismática, los equipos de Nuestra Señora están también diferentes grupos, movimientos juveniles de las parroquias, la infancia misionera hay muchos grupos parroquiales que le dan vida a esta arquidiocesis de Popayán en sus 92 parroquias ya Monseñor irá poco a poco tomando las riendas, organizando para poder pastorear esta comunidad seguramente ya irá visitando las parroquias, irá visitando los grupos poco a poco irá conociendo, así poco a poco la iglesia arquidiocesis de Popayán pues acoge a nuestro nuevo arzobispo hoy 7 de julio, un momento importante para la historia este 7 de julio, 21 años después de la posesión de Monseñor Iván Antonio Monseñor Luis José se posesiona como nuestro arzobispo continúan comulgando los sacerdotes que están acompañando y el resto de la comunidad Padre Francisco Gil descríbale el ambiente que el ambiente de oración, de recogimiento y de gozo que se puede captar en las pantallas pero pues el estar aquí obviamente se hace más vivencial Sí, sí Padre Mauro y eso es lo que los medios de comunicación tenemos que transmitir a ustedes eso es lo que les queremos hacer llegar a ustedes yo no sé si me estarán viendo allá en Mogotes, Santander pero quiero enviar un saludo muy especial yo estudié con alguien de allí Elías Arias en Medellín y los misioneros de Yarumal y nos contaban muchas cosas de esa tierra bella pasé alguna vez por Bado Real estuve, socorro a San Gil no he ido pero ya iremos bendiciones para toda esta tierra maravillosa donde que ustedes tuvieron la dicha, la oportunidad que Monseñor Luis José Luis José naciera allí en el seno de una familia muy cristiana como él lo dijo en la predicación ya, ya bebiendo de la espiritualidad y de las enseñanzas de nuestro pastor pues él nos dijo cosas maravillosas por ejemplo yo resalto vengo a ustedes con respeto vengo a ustedes con mucho amor vengo a ustedes fieles de la arquidiócesis de Popayán a ustedes los sacerdotes a ustedes las familias y me gustó mucho esa frase con respeto nos contaba como había nacido en una familia cristiana donde se educó, donde se formó también nos relató como de San Gil en la predicación nos contaba pasó a, pasó a, por orden por mandato de Dios y del Papa Benedicto en el 2012 a ser el Obispo de Montelíbano y él, me pareció linda esa frase donde aprendí la belleza y la dureza del servir le aprendí y es muy lindo, quiero resaltarlo la belleza de ser pastor la belleza de orientar de dirigir, de enseñar pero también la dureza que trae el servir y nosotros los sacerdotes eso es lo que tenemos que hacer vivir muy felices muy contentos con nuestro sacerdocio un regalo tan grande pero también saber que esto trae durezas el servir también nos decían vengo, vengo como el que sirvo vengo como el que sirve vengo alegre y eso a nosotros los sacerdotes yo sé que nos va a impactar mucho y yo resaltaré mucho en las reuniones de vicaría o en otras reuniones estas frases el que dice vengo como el que sirvo vengo alegre y relatando un poco el evangelio ese texto allá de San Juan los llamados del Señor el Dios nos llamó nos habló nos envió hace una referencia a su predecesor a su antecesor perdón a su antecesor a Monseñor Iván hasta ayer administrador apostólico y como decía de lindo él como Andrés él como aquellos discípulos que el Señor llamó oyó el llamado y oyendo el llamado fue enviado y enviado porque había conocido el rostro había conocido el rostro del Señor y le decía como aquí en la arquidiócesis usted oyó la voz de Dios en sus fieles si eso es lindo y también haciendo referencia Monseñor en la predicación nos decía con Cristo ustedes los caucanos con Cristo ustedes son mis amigos y nos decía también en esta parte como Monseñor Iván fue nuestro amigo y me pareció muy lindo cuando él invita el amigo se quédate el amigo se queda y le dice Monseñor Iván quédate con nosotros quédate quédate entre nosotros eso es algo muy lindo muy bello muy hermoso a mí me llamó la atención es abrir el corazón al hermano es no sentirse más más porque ahora él es el que tiene el que tiene el báculo ahora él es el el que tiene el mando no, no, no en ese sentido y eso fue una de las frases que yo sé que los otros padres resaltarán si vengo como el que sirvo y esa invitación que hace a Monseñor Iván el amigo se queda él ha sido el amigo de nosotros 21 años por eso ahora lo invita a quedarse a quedarse con nosotros a quedarse aquí en la arquidiócesis aquí hay un lugar en el corazón de sus fieles en el corazón de los grupos juveniles en el corazón de los grupos pastorales en la nueva evangelización que él promovió tanto en las parroquias que él fundó bueno, en todas esas cosas eso eso es muy lindo el amigo se queda quédate Monseñor Iván con nosotros nos hablaba también de cómo debemos buscar la casa de Dios y a Dios en las casas buscar buscar la casa de Dios y aquí no sólo hay 92 casas 92 parroquias muchas más capillas muchas vice parroquias tenemos pueblos muy grandes donde no tenemos sacerdote podríamos decir en el sur Santiago descanse en la selva en la bota caucana tenemos en la Panamericana Apárraga tenemos sobre todo a Piedra Sentada por ejemplo tenemos el mango el Sinaí y Puerto Rico aunque pertenezcan a Argelia al plateado no tienen un sacerdote estable tenemos también muchos otros lugares donde no hay un sacerdote que bueno que haya muchos esta frase buscar la casa de Dios y a Dios en las casas nos habló también a los bautizados y sabiendo yo sé que en el fondo sabe cuán 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 ha sido la violencia cuán grande ha sido la violencia aquí en el sur del Cauca en este suroccidente y él nos decía los bautizados triunfaremos sobre los miedos ¿si ve? y cita aquella frase del Papa Francisco basta una persona buena para que haya esperanza y eso es lo que queremos aquí en el Cauca no solo hay una persona buena usted viene como persona buena pero hay muchos y por eso sembraremos esperanza porque son muchas las personas buenas Padre Winston aquí tiene el micrófono para que siga animándonos sobre esto tan lindo que se vive hoy ¿qué vivimos hoy? si definitivamente es una gran bendición un gran gozo y una gran alegría para toda nuestra arquidiócesis poder hoy vivir este gran acontecimiento que hace 21 años no se había vivido con la posesión de Monseñor Iván Antonio Marín y hoy nuevamente con la posesión canónica de Monseñor Luis José Rueda Paricio nuestro nuevo arzobispo metropolitano de Popayán es un gran un gran anhelo vivir y compartir durante muchos años con él nuestro pastoreo nuestra misión que nos encomienda entregándonos cada día al servicio del pueblo de Dios honrando a quien el Señor mismo nos ha confiado esta tarea la de ser pastores pastores de su rebaño pastores de sus comunidades como la gran invitación que nos ha hecho el Papa Francisco de ir a todos de llegar a todos de ir a las periferias pues bien es una gran alegría y por eso continuamos aquí esta gran solemne posesión de nuestro querido arzobispo Monseñor Luis José asimismo invitarlos entonces ahora acompañarlo con nuestra oración ante todo lo que él más nos pide como también lo han hecho los demás es precisamente orar orar por su ministerio orar por su pastoreo orar para que sea posible cada día entre todos los hombres la reconciliación la paz la justicia la hermandad así que querido Padre aquí continuamos con todos y cada uno de aquellos que nos han venido a acompañar con todas las delegaciones para vivir este gran encuentro de fe y de hermandad Padre Padre Winston como le pareció ser tan bonita esa frase esa frase tan linda que la podemos aplicar a nuestro ministerio la belleza de ser pastor pero también la dureza de servir así es no hay cosa más digna y más bella de resaltar la de uno sentirse elegido por el Señor elegido para servir pero también el sacrificio como él mismo lo decía Monseñor allí en su humilía un ministerio que va cargado también lleno de cruces de la humanidad del dolor de tanta esclavitud del engaño de la mentira pero para eso el Señor nos ha dado esa confianza y nos ha dado esa fuerza de ser pastores donde tenemos que proclamar a tiempo y a destiempo muy bien Padre Huizos muy bien Tele San Gil por esta transmisión ha hecho un despliegue muy grande usted aquí también como otros que se han conectado a nosotros en este desde hace rato en la celebración entre ellos Balboa Estéreo a don Hernando Bolaños una radio siempre con altura allá yo sé que para el norte de Nariño y para el sur del Cauca estamos unidos sobre la cruz nos hablaba Monseñor de cómo la cruz hace parte de la vida de la vida de las familias de hace parte de la vida del sacerdote hace parte de la vida de las religiosas de la vida entregada de la vida dedicada de la vida consagrada y a Jesús lo vamos a encontrar en aquellas cruces de nuestra vida allí al lado de nosotros hay una cruz y qué lindo es esa frase como para que no tengamos miedo de tomar la cruz de seguir y de servir al Señor nos habló de las parroquias resaltó como las 92 parroquias en esas 92 parroquias allí está el Señor y él nos dijo Monseñor en esas 92 parroquias en esas 92 casas del Señor allí está el Señor y él le decía allá iremos a buscar al Señor Padre Mauro Yesí sí hay algunas referencias que nos han llegado de Monseñor Luis José de comentarios de su clero nos dicen que es un obispo que visita mucho las veredas que visita mucho las casas que se impregna mucho de pueblo tenemos una gran expectativa no lo conocíamos en verdad por estos lados entonces pues es una gran novedad y esperamos que los buenos comentarios que le hemos escuchado del clero de la gente allá en Montelíbano donde ha estado y también en San Gil donde su tierra pues también lo veamos aquí obviamente pues está en una capital una ciudad capital del departamento del Cauca una ciudad muy grande con mucha trayectoria histórica entonces aquí va a tener seguramente otras facetas que descubrir seguramente tendrá muchas facetas que hasta el momento como ministro no ha tenido entonces aquí tendrá todo el campo para desarrollarlas vamos a escuchar la oración Padre Dios que se llenen de vigor y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya la integridad de la fe la santidad de las costumbres la caridad fraterna y la piedad sincera y ya que la alimentas continuamente con tu palabra y con el cuerpo de tu hijo diríjela siempre con tus auxilios por Jesucristo nuestro Señor a continuación el vicario general de la arquidiocesis de Popayán el reverendo padre Libardo Emiro Bermeo en nombre de la iglesia arquidiocesana va a pronunciar un saludo de bienvenida decreto número 112 123 del 2018 por medio del cuadro hace una exaltación y reconocimiento especial el alcalde del municipio de San Gil Santander en sus facultades constitucionales y considerando que es deber de las autoridades municipales expresar reconocimiento y gratitud por el actual recto y transparente así como la vocación de servicio la forma generosa y desprendida de quienes contribuyen a la grandeza y el buen nombre de la ciudad de San Gil y de sus gentes que para la ciudad de San Gil es motivo de orgullo que Monseñor Luis José Rueda Paricio haya sido designado como arzobispo de la arquidiocesis de Popayán por decisión de su santidad el Papa Francisco hecho que enaltece y enorgullece a su ciudad natal que Monseñor Luis José Rueda Paricio fue ordenado como sacerdote el 23 de noviembre de 1989 e inició su ejercicio ministerial como párraco de Albania en 1990 posterior a eso realizó una especialización en teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma que Monseñor Luis José Rueda Paricio se ha desempeñado como miembro del Consejo Presbiteral miembro del Colegio de Consultores presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Caritativa vicario Episcopal de Pastoral de la Diócesis de Socorro y San Gil y Obispo de Montelíbano entre otros en mérito de lo anterior expuesto resuelve artículo primero reconocer y exaltar la brillante trayectoria vida y obra de Monseñor Luis José Rueda Paricio artículo segundo el presente decreto será entregado en nota de estilo a Monseñor Luis José Rueda Paricio como un reconocimiento por parte de la Administración Municipal y el Pueblo Sanjileño comuníquese y cúmplase dada en San Gil a los 28 días del mes de junio del año 2018 Ariel Fernando Rojas Rodríguez alcalde muy bien por este alcalde de San Gil eso está muy bien a uno de sus hijos grandes a uno de sus hijos ilistros seguramente a uno de sus hijos muy amados este que vio la vida en servicio al señor Monseñor Luis José le entregan la nota de estilo allí muy bien ese detalle aquí los patojos los payaneses la arquidiosis agradece valora y resalta este hecho tan importante tan significativo muy bien seguramente habrá otras palabras queridos hermanos estamos felices contentos llenos de gozo por este regalo tan grande quisiera agradecer a toda la comunidad aquí reunida es una experiencia muy bella de encuentro fraterno de los hijos de Dios en torno a Cristo él es el centro es Cristo Jesús el centro de nuestra vida de nuestra iglesia y de nuestra historia de nuevo muchísimas gracias Monseñor Iván Marín por esa forma tan fraterna tan eclesial como ha preparado este encuentro gracias a este maravilloso coro que se ve que han preparado con gusto y con fe esta celebración igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan 91 parroquias 92 parroquias y he visto el rostro la expresión de alegría de las comunidades yo tengo en el fondo una ansiedad la ansiedad de poder estar allá en sus parroquias de conocerlos de celebrar la eucaristía con ustedes igualmente quiero agradecer la presencia de todos mis hermanos obispos lo he hecho y lo seguiré haciendo es un signo de comunión eclesial que nos fortalece a todos a los señores obispos de la provincia eclesiástica de Popayán quiero agradecerles muy de corazón señor obispo de Pasto de Ipiales de Mocoa Sibundoy de Tumaco de Tierra Adentro de Guapi gracias con ustedes somos un colegio sirviendo al departamento del Putumayo de Nariño y del Cauca unidos y si estamos unidos servimos mejor muchas gracias mi expresión de gratitud a los seminaristas que bueno el seminario San José ese es un aplauso de la comunidad a sus futuros pastores a sus formadores señor rector señor vicario general sus palabras de acogida de ofrecimiento de lo que es la historia de salvación de la arquidiócesis no quiero prolongarme porque muchos hermanos obispos tienen que regresar rápido a sus sedes pero quiero si decirles mil gracias que bello es Popayán y que es que hermosa es la iglesia católica y finalmente a los medios de comunicación como son importantes los medios de comunicación ayer tuvimos la rueda de prensa con ellos y los sentimos muy cercanos muy hermanos al canal local de Popayán igualmente a Tele San Gil que ha hecho un esfuerzo técnico para transmitir desde aquí desde el Cauca igualmente a la emisora de San Gil la caliente 1330 a todos los medios de comunicación y a nuestra madre la Santísima Virgen María Nuestra Señora de la Asunción a ella le entregamos nuestra vida la vocación de cada uno de nosotros de todos los que estamos aquí hombres y mujeres bautizados Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes el Señor Dios los bendiga con todas las bendiciones del cielo y los mantenga siempre santos y puros en su presencia que el derrame que el derrame sobre ustedes con abundancia la riqueza de su gloria los instruya con su palabra y los oriente con el evangelio de la salvación y los haga siempre ricos en caridad fraterna por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y los acompañe siempre Haciendo vida lo que hemos celebrado pueden ir en paz esta ha sido pues nuestra primera eucaristía con nuestro pastor esta ha sido la ceremonia de entronización de sí de la celebración eucarística por motivo de su posesión o asunción como arzobispo de Popayán la imposición del palio su primera eucaristía su primera homilía su primera predicación yo quisiera que los padres Winston y padre Winston y Mauro se despidieran aquí de esta transmisión bueno esta fue esta transmisión para ustedes querido canal el Señor les bendiga muchas gracias estamos agradecidos por esta oportunidad de recibir a Monseñor Luis José y querido el Señor les bendiga y apoyen a su obispo a sus párrocos allá en su iglesia particular en San Gil fue un gusto para ustedes servirles acompañarles en esta transmisión si gracias al padre Winston al padre Mauro Yesid quedamos muy contentos satisfechos se nota la alegría en los rostros de los fieles la alegría en la gente del norte Alicia la milagrosa el domingo estuve y baila a la noche en su casa y por eso se nota el rostro bienvenidos Alicia Alicia profesora como le ha parecido esta ceremonia la primera ceremonia de nuestro nuevo pastor bueno lo más maravilloso lo más grande eso me llena de emoción y me llena de saber que tenemos una iglesia grande bendecida por Dios bueno Alicia muy bien la han escuchado en todo Colombia bendiciones para todos usted como como ministro como próximo diácono permanente como le ha parecido esta celebración primero darle gracias a Dios por esta ceremonia tan hermosa tan bonita primera vez padre que participo en una actividad de esta de nuestra iglesia católica muy contento muy alegre bueno listo pues bendiciones y gracias para todos queremos despedirnos ahorita siguen las demás celebraciones que tendremos como el almuerzo en el seminario gracias gracias mil gracias al coro gracias a los sacerdotes gracias a todos a ustedes ha sido una ceremonia hermosa gracias a los obispos gracias a ustedes la tierra hermana del norte de Colombia de Santander gracias a San Gil que nos ha dado un obispo nuevo nos ha dado un pastor entre ustedes nació ustedes lo educaron ustedes lo formaron con ustedes allá en San Gil con su papá su mamá fue a su misa allá fue bautizado allá recibió los sacramentos y ahora es de ustedes para nosotros mil 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 y mil bendiciones a todos los que allá en San Gil se unieron en todas esas parroquias en algunas por las que he pasado que he conocido he oído nombrar seguramente no sé Zapatoca será de allí otros pueblos Bado Real Socorro San Gil por allá también a Curitila y Albania las primeras parroquias de nuestro de nuestro nuevo obispo ya es nuestro como ha sido de ustedes como fue de Montelíbano porque él ha sido para nosotros un regalo de Dios es una bendición de Dios como decimos como dice el salmo bendito el que viene en nombre del Señor como nos ha dicho el profeta Isaías dichosos felices los pies que vienen por las montañas la huella de aquel que anuncia la paz de aquel que viene a anunciar el amor Monseñor usted Monseñor Luis José va es nuestro pastor usted es un pastor de paz usted después del pos conflicto en Colombia entrega recibe el Papa le entrega esta diócesis para que siga en ella pastoreando formando educando mil y mil bendiciones pues para ustedes les sigo diciendo que se nota el gozo la alegría en los sacerdotes gracias a ustedes la tierra de San Gil como les dijo como les dije en ustedes nació en ustedes con ustedes fue a las primeras misas en su templo allá en San Gil fue bautizado